Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo stream sobre Go. Antes que nada quiero agradecer a metfortlc por el follow entre este stream y el anterior. Muchas gracias y bienvenido o bienvenida y saludos a Johan, a Rick, a Jaggedmull y a Tristy Puch y a Josavit en el chat. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Jaggedmull te lo perdiste, el stream pasado fue de hacking y usamos a tu tarjeta de crédito como ejemplo, por eso es que estás suscrito. Muchas gracias de antemano. Hoy sí vengo con todo, la vez pasada andaba recansado. Perfecto Jaggedmull, porque el stream de hoy siento que es algo importante. Y bueno, ya hablando en serio Jaggedmull, en el stream pasado No Power regaló 5 subs, creo que entre esas fue tu suscripción. Pero paso a leerlos antes de empezar. Aguante Linux, exacto Tristy Puch. Gracias por estar aquí. Hola Jaime Bedoya, no había visto tu mensaje. Qué gusto tenerte por aquí. Y si vengo con todo. Yo también me lo perdí. No se preocupen. Como siempre el primer stream no me gusta avanzar mucho para darles tiempo de instalar, ya sea el compilador, las herramientas, el editor de texto, el IDE o lo que sea con lo que vayan a trabajar. Para no meterles tanta presión. El primero empezamos despacito. Tengo problemas con Opera en Linux. No, BySobs, ¿no te deja desinstalar rápido? Pues no otro navegador que te modifique cosas. No me va a dejar ver el stream. Igual no te preocupes. Gracias por haber pasado y todo queda grabado. Pero igual, espero que lo puedas solucionar BySobs. Aquí tienen la primera parte de Go. ¿Qué aprendieron? Johan, vimos cómo instalar Go y todas las herramientas que vamos a estar usando. Como siempre volvimos a ver Visual Studio Code, para quien sea su primer stream en el canal de programación. Es el editor de textos que usamos mayormente y de ahí hicimos uno en la monto. Pero no te apures, hacemos un repaso rápido, superficial del stream pasado. Y ya de ahí el resto, si ves que dura mucho, fue estar platicando sobre Go, cómo es el lenguaje del futuro, va a acabar con todos los demás y demás. Pero si recuerdo bien, Johan, para ahí ya habías llegado. Los muñequitos. Ah, Josavit, es el Gopher de Go. Creo que en español Gopher es Tusa. No tiene el nombre oficial, pero es la mascota de Go, el lenguaje de programación. Me encantan tus streams, un ambiente de tranquilidad y de aprender. Muchas gracias, Johan. Es un placer tenerte aquí. Aprender Go, pero no estoy decidido si después de Python aprender Go o aprender SQL. Las dos son importantes, Johan, así que para donde tú te quieras ir. SQL ha sido muy usado y será muy usado por mucho tiempo. Go ahorita apenas se está despegando, pero su intención es que ya no uses SQL, que uses Go. Que ya no uses Python, que uses Go. Que ya no uses casi nada más que Go y paquetes de Go. Entonces, ninguna es mala opción. Hola, Encluchado, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Como siempre, los invito a dar click en el nombre de Encluchado en el chat y seguirlo en Twitch. Soy muy fan de sus streams. Estoy desde Firefox, pero me gusta Opera. Gracias por entrar desde Firefox by Sobs. Y sí, justo en el stream pasado estábamos hablando de navegadores y como Firefox ya... ya está empezando a morirse y a dar problemas, pero la verdad es que por ahora en su mayoría es el que nunca falla. ¿Go es para front? Ah, Rick, no. Casi todos actualmente están usando Go de backend y de front están usando cosas como React. La idea de Go, de nuevo, es dominarlo todo, entonces no me sorprendería que algún día, si sí pega, haya paquetes de Go que hagan mucho mejor front, pero por ahora no. Ahora Go es de los mejores backend que puedes tener. Y todavía tendrías que usar algo como React o lo que tú prefieres de front. ¿Cuál te funciona más a tus tareas? En español igual a Ratini. Me gusta, Jaime. Se queda como Ratini. ¿Cómo vas con lo de ponerle pingüinitos a los puntos? Josavit, ya está, ya tengo registrados, no se los quiero spoilear, entonces no se los muestro de una vez qué va a haber en cada canjeo de puntos y demás. Solo me falta... eso sí se los puedo mostrar. No los puntos, no se los quiero spoilear. Aquí en esta versión de OBS que uso, no tengo la opción de integrar fuentes de un navegador, y eso es necesario para que salgan anuncios con los puntos que estén canjeando, ¿no? Usando alguna plataforma como StreamElements o algo así. Entonces, la única razón por la que todavía no están es por que ya tenía toda esta configuración con las diferentes Ratinis y para todo, todo el stream, ¿no? Y tendría que bajar otra versión de OBS, ya sea el Flatpak o yo mismo construir mi OBS, hacer el build de la versión nativa de Linux y que sí incluya la opción de agregar fuentes de un navegador. Pero sí, ya no les prometo que para el domingo, porque el fin de semana va a estar pesado, pero sí para el martes ya debería estar todo el sistema de puntos para que los estén cajeando, los pingüinitos y todo lo demás. Y notificaciones en pantalla, ¿no? De las cosas. Las rachas personalizadas y todo eso. Igual si van a la sección de acerca de, ya al menos en lo que pueda ser todo lo de OBS, ya hay un apartado dedicado a todos ustedes, ¿no? Ahorita en puntos está en cero, porque aún no activo los pingüinitos, pero ahí va a haber un sistema de ranking de quién canjea más pingüinitos, o quién tiene más, para que los estén apostando entre ustedes y demás. Ah, cierto. Y las rachas... ¿Por cuál ir primero? Ah, Johan, ¿te diría que Go? Solo porque, hey, vamos a estar haciendo streams sobre Go. Si encuentras un lugar que te gusta para aprender SQL, diría que le des de una vez. Son cosas muy diferentes, entonces siento que no se estorban, ¿sí? No estar aprendiendo una cosa te va a estar confundiendo para la otra. El navegador del futuro se llama... ¿lo digo? Ah, sí me tiene intrigado. Brave... no. Incluso Shadow sí me da curiosidad. En el stream pasado hablábamos que el navegador del futuro, pues es... Chromium, y... espero que no Chrome, espero que sea Brave o Opera o cualquier Chromium, pero... Chromium. Me da curiosidad. ¿Cuál crees tú que va a ser? Ah, si esto no es... Rosa de Guadalupe. Justo lo uso. Hola, buenas noches. Vamos... ¿Lo mencionaste Include? No, ¿verdad? Ah, ok, todavía no. Hola, Marian. Qué gusto tenerte aquí. Vamos... ¿Ya has pensado qué proyecto haremos de Go? No, no hago nada, entonces acepto sugerencias. Ah, estaba pensando que tal vez un... un chat, pero no sonaba tan interesante. Como la idea es aplicaciones web y es algo que nunca he hecho mucho. Casi todo es aplicaciones de escritorio o... o de terminal. Estoy abierto a todas sus sugerencias. ¿Ya has pensado...? Ay, no hago nada. Todavía... Traté de cubrir todas las necesidades con... con esos comandos. Está activado para GitHub y para GitLab. Con cualquiera de los dos te manda la página. Se me olvidó ponerlo para Git. Justo el que pusiste. ¿Cuándo habrá curso de hackeo para web? Ah, Rick. Bueno, pequeño spoiler de los pingüinitos. Los van a poder canjear para pedir un stream que... que interrumpa alguna serie, ¿no? Con algún tema que les interese mucho. Ah, o incluso ya... voy a poner así una cantidad muy, muy alta de puntos. Pueden pedir una serie como la que vamos a hacer de Go. Entonces... Va a depender de ustedes. Ya veremos. Y sí, ya con GitLab ya salió. Ah, ninguno de esos... Bueno, ahí les va. A ver, encluchado. Ah, de verdad se puede ganar dinero con... con Brave. Hola, a... Grit. Espera. Ah, es complicado. Sí se puede, pero... si le vas a entrar al cripto, ya no le entraría por Brave, ¿ok? Ahí puedes hacer unos centavitos más y... si llegas a tener una página popular o algún contenido tuyo interesante... Sí puedes ganar unas moneditas, pero... no diría que puedes dedicarte a... a Crypto con Brave, ¿no? Ya... si por aquí llega a pasar por el chat Elias, que tiene un stream dedicado a... a Twitch. Ya... un... perdón, un... un stream en Twitch dedicado a Crypto. Ya que puede entrar un poquito más en detalle con eso y igual pasarnos el link a sus streams. Ah... lo que me exhibió del proyecto final. El fork de Mozilla Firefox. Ah, de momento solo hay una Pimatch de inglés, pero funciona. Se llama LibreWolf. O sea, he encluchado... sí soy muy fan de... de ese... de ese tipo de proyectos fork de... de Firefox, pero no creo que ninguno sea el futuro, la verdad. Si Firefox, que es el principal, se... se está muriendo, me encantaría y nada, me haría más feliz, pero no creo que alguno de sus forks pegue. Quiero como para guardar de un cajero automático los datos que pongo en user y se queden todo el tiempo guardados. De nuevo, Johan, pues ahora sí, bueno, no todavía, en cuanto active los pingüinitos, a canjear un stream dedicado a Python y sobre eso, ¿sí? Que interrumpa lo que estemos haciendo en ese mes o en esas semanas. 0.001 al año... ok, tampoco así, pero pues no es nada. El chat suena bien. Algo donde usemos los hilos de Go me gustaría. Ah, perfecto, no hago nada. Y sí, no te preocupes, entramos a detalles de concurrencia con Go, que es a lo que te refieres con estar usando varios hilos. Es el fuerte de Go, de hecho, ha incluido, recomendó unos libros, de entre esos mencionó uno de Go. De, si recuerdo bien, son de O'Reilly, y hasta donde se tienen dos. A ver, antes de seguirlos leyendo, vamos a ver si aquí en la página de Go los mencionan. Documentación. Ah, no. Tal vez en la página principal. Recuerdo que tenía una sección con varios libros que recomendaba. Ah, tal vez aquí en... para empezar. Sí, es aquí. Sí, hay un libro de introducción a Go, y como es una de las cosas principales de Go, aquí está concurren sin Go. Entonces, no se preocupen, sé que es muy importante y lo vamos a cubrir. El punto es que terminen siendo súper expertos en este lenguaje. ¿Qué tan difícil sería hacer un fuser tipo Gobuster? No lo sé, Jaggedmule, pero creo que el código es libre, entonces lo puedo revisar. Según yo sí es open source, entonces podemos... Puedo... déjalo a Noto y voy a revisar su GitHub a ver qué tan complicado es ese proyecto si alguien tiene una versión un poquito más sencilla, ¿no? Porque no haríamos nada que tome más de dos streams por proyecto para... Para no complicarnos innecesariamente, pero no creo... Creo que sí es algo que podríamos hacer. Voy a... voy a revisar. Entonces, rayos, a este canal te veo mucho futuro y me encanta, ya que no son las mismas programación, son excelentes proyectos, sino que también te actúes mucho con tu comunidad. Muchas gracias, esa es la intención y me alegra mucho. Y gracias a ti por estar aquí. Sí, ya lo tengo, va bien. Entonces es brave que no. ¿Eso usaría SQL? ¿O Python? No creo, Johan. La verdad es que SQL sí es algo que se usa mucho, pero ya no tanto. Entonces, la idea de estos streams de Gozi es como mucha prepararnos hacia el futuro. Y no sé qué tanto estaríamos usando el... Eh... MySQL o alguna otra versión de... Pero vamos a ver. Si quieres, podemos pensar en... En algún proyecto que le integre. Python sí no me gustarían. Porque... Go está aquí para... Reemplazar a Python junto a otros lenguajes. Entonces... Aunque sí podríamos hacer que interactúen y... Y que uno haga cosas con el otro. Me parecería como forzarlo en lugar de... De alguna interacción realmente útil. Es muy nuevo, pero va. Ah... Así se entiende. Es como dice Johan. Acá se siente una sensación de tranquilidad, paz y aprendizaje. Muy, muy cool. Muchas, muchas gracias, Josavit. Significa mucho. Y... Pues... Vamos, yo... Yo solo soy el que está en cámara. Si... Si los streams se sienten así es por... Por ustedes y... Por la comunidad y... Y... Y como... Se cuidan, ayudan e interactúan entre ustedes en el chat. Así que... Casi todo el crédito va para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Eh... Incluyendo a DigoSix09. Muchas gracias por el follow y bienvenido. Y ahora sí, sin más. Creo que ya podemos empezar con el stream de hoy. Jeje. Gracias Incluy Shadow. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy se trata sobre ver variables. Humildad. Más humilde que el bicho. Nos damos amor y nos comemos entre nosotros. También Josavit... No... No pasa muy seguido, pero... Pero cada tanto sí... Sí ocurre en el chat. Sí florece el amor. Eh... Vamos a ver variables el día de hoy. Y... No sé si ya las conozcan. Ya... Han programado antes y han trabajado con variables. Si no, la idea detrás de las variables es no repetirnos en nuestro código. Es... Algo que almacena un valor. El valor tiene que ser de cierto tipo. Y así lo podemos estar mandando llamar y utilizando cuando queramos. Esa es la manera más sencilla de las variables. Antes que todo eso, sé que muchos no pudieron estar en el stream pasado. Entonces... Vamos a hacer un resumen súper rápido de Go. Y ya le entramos de lleno a las variables. Me hace falta mi Stan Fox para... Justo hablaba de ustedes dos en gran parte de Jagged Miel. Pero sí, pues está en finales. Y sí nos lo advirtió. A ver si... Creo que dijo que ya la próxima semana era libre. A ver si ya lo vemos más por acá. Sí, ya se extraña. Ah... Los membro así... Bien... Entonces... Si les estoy compartiendo todo, creo que sí. Resumen súper rápido. Go lo inventó Google. Por ahí del 2012, si recuerdo bien. Porque... Ningún lenguaje daba el ancho para todo lo que querían hacer. Java era muy complicado. Porque se ha estado actualizando para las necesidades actuales. C nos ha estado actualizando para las necesidades actuales entonces compilaba muy lento y era relativamente difícil trabajar hilos y varios procesos al mismo tiempo eso por cierto es a lo que nos referimos con concurrencia cuando hablábamos de algo que es súper importante en Go y que hay un libro entero al respecto Go ya está hecho para diferencia de C poder trabajar de manera fácil y sin preocuparnos tanto por problemas de memoria y demás varios procesos al mismo tiempo que el programa esté haciendo dos cosas a la vez no lo sé, piensen por ejemplo en Spotify si están descargando canciones y al mismo tiempo están reproduciendo otra canción si, la aplicación tiene que estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo y usando concurrencia y Python si es mucho más fácil de usar mucho más fácil de leer, entender, corregir, trabajar pero es Google piensen con la cantidad de datos con los que tienen que estar trabajando y la cantidad de proyectos y el tamaño de esos proyectos con los que están trabajando y Python era muy lento entonces esto si se me fue el nombre, el creador de Go ah, importante porque lo preguntaron en el stream pasado ¿cuál es la diferencia entre Go y Golang? ah, Golang no existe ¿sí? el lenguaje se llama Go la palabra Golang está solo para que sea fácil de buscar en internet porque como acaban de ver ahorita no nos arrojó ningún resultado poner creador de Go y sí creador de Golang Golang no es nada es una palabra clave de Go Language para para poderlo buscar en internet ah, entonces Google contrató a Ken Thompson que sabrán que eso fue una parte muy importante del desarrollo de TC por eso no puedo creer que se me fue el nombre ahorita y la idea es crear el mejor lenguaje de programación que lo haga todo sí que sea mejor que C que sea mejor que Java que sea mejor que Python y ya solo el tiempo dirá si lo logrará en el stream pasado nos aventamos un rant larguísimo hablando de ¿por qué podría ser que lo logre? que sí es probable que este se vuelva sino el lenguaje al menos uno de los lenguajes más importantes no sé, que el futuro ahora sea dejemos atrás a Python, C y Java y nos pasemos tal vez a Python Golang o Go y Rust sí, sería más o menos mi predicción por cómo han ido las cosas de aquí vimos cómo descargarlo pero antes quiero pasar un momento al chat a ver si hay dudas con todo esto fuera de los albures a ver si había preguntas entiendo sin razón anuncio tiene sentido ¿tú qué opinas sobre las unis que no enseñan los lenguajes nuevos como Python y Go? a mí me parece súper cool pues entraron los viejos como Java y muy poco recientes para reemplazar a mi Python hermoso diría que es el que más le va a costar trabajo reemplazar a Jagged Mule porque se esforzó tanto en ser más simple que Python que podría para algunos ser más complicado cuestión de perspectiva ya al final de estos streams me lo dirán cuál se les hizo más fácil a los que estuvieron en o vieron en repetición los streams de Python y ahora los de Go la idea sí es que sea más simple que Python y pues eso es difícil de lograr si al mismo tiempo quiere ser el más rápido el más eficiente y el más poderoso ¿ya me dirán ustedes si lo logra? yo siento que todavía no por eso cuando hablé de lenguajes del futuro dije Go, Rust y todavía Python si uno no va a poder reemplazar va a ser Python Jagged Mule así que no te preocupes y Josavit ¿qué opinas de las unis que no enseñan los lenguajes nuevos como Python y Go? una IPC es súper cool pero se centran en los viejos como Java y muy poco recientes en parte lo entiendo por ejemplo con Python porque al Python ya ser el lenguaje que yo considero más fácil de empezar a hacer cosas complejas en de nuevo lo más complicado que hicimos en C fue una una interacción a la computadora de terminal sí, con Bash que sí es súper interesante divertido de hacer pero comparen eso con deepfakes y con software de reconocimiento facial o incluso con estar representando gráficamente fenómenos físicos pues se nota la diferencia ¿no? entonces entiendo por qué no querrían ver Python porque al ser tan del lenguaje del futuro no los prepara si en el empleo necesitan Java o necesitan C++ o necesitan C Sharp por ese lado por ese lado lo entiendo pero siento que sí debería añadirse a la currícula al menos como optativas sí, como materias opcionales o ofrecer cursos y preparación para porque sí entiendo por qué enseñarse yo tengo la misma mentalidad el primer stream que hicimos fue sobre ROST pero ya luego luego el segundo fue sobre C si dije ok, voy a empezar con algo que sí sea del futuro y podré hacer cosas como más interesantes con pero de ahí sí quiero sentar las bases con C los entiendo sí siento que si solo enseñas C, Java o ensamblador va a costarle mucho trabajo a un estudiante en cuanto salga a tener que lidiar con cosas como Docker Kubernetes y Go y todas esas cosas que se están empezando a usar actualmente ganando Python en resumen Go lo quiere ser todo exacto Go quiere ser todo y lo peor es que lo está logrando pero mil cosas pueden pasar por mi cuenta qué sentido tiene la Uni pues sí Go parece Estados Unidos buscando petróleo los profes buscando en su verdad y ok entonces por eso Go cómo descargamos Go uno para todos los que todavía no lo descarguen no se preocupen lo que vamos a hacer hoy basta con que entren a esta página go.dev sí para esto nada más pueden buscar Golang en Google y es luego luego el primer enlace go.dev y se pueden ir aquí a la sección de Play y aquí pueden estar haciendo el código que nosotros hagamos y estarlo corriendo probando y demás si aquí hay un holomundo lo corremos y pueden estar interactuando con con esto en vivo y aquí estamos sí no se preocupen por eso vimos cómo descargarlo que simplemente aquí en la página principal de Go les vamos a la sección de descarga si están en Windows o en Mac ya están estos son instaladores que les acomodan todo solo bajen al que les corresponde el Linux es un poquito más complicado ya sea que quieran lidiar con el archipotar o a los que saben el Linux tal vez ya han tenido que hacer algo así sudo apt instalar golang o en mi caso como yo estoy en Fedora dnf o bueno sé que en pacman no se usa install se hace sy creo pero bueno pueden usar pacman los que están en algún distro de Linux tipo basado en arch para estar instalando golang sí lo que quieran yo les dije que yo les recomendaba esta versión es así como lo hago yo sí yo uso mi administrador de paquetes para buscar golang yo ya lo instalé aquí en mi computadora y pues de aquí lo instalé ¿no? este de aquí el Go Programming Language y esto ya me bajó un montón de me bajó lo mismo que tendría en estas versiones con la única diferencia que no me tengo que preocupar por por estarlo actualizando cada vez que salga una nueva versión entra a la página y a ver vamos a ver instrucciones en Linux si no tengo que remover la versión actual que tengo en Go y pasarme a una nueva y nada de eso simplemente ya ya está simplemente actualizo mi computadora y tengo la nueva versión de Go de nuevo si están en Mac o en Windows no tienen que hacer nada más que bajar el instalador y darle siguiente 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 hasta que ya estén si quieren instalar el paquete en Linux el archivo TAR lo pueden descargar descomprimir en la carpeta que aquí les indique y ahorita paso un poquito a esto del GoPath una vez que ya hagan eso simplemente en una terminal en CMD en Windows y igual se llama terminal en Mac simplemente escriben go espacio versión y debería decirles qué versión tienen de Go de aquí lo único otro que vimos en Linux es cómo crear un GoPath para eso en versión muy resumida igual les recomiendo que vean esa parte del stream para ver por qué todo esto detalle creamos aquí en la carpeta personal en la misma sección donde está descargas documentos escritorio imágenes y todo eso creamos una carpeta que se llama Go de nuevo Windows Mac el instalador debía haber hecho todo esto por ustedes si en Linux tú sí tienes que crear esta carpetita y usamos ahorita voy a usar keyedit pero pueden usar Beam pueden bueno vamos a usar Nano pueden usar lo que sea para abrir su archivo .pashrc esta vez para no quedarnos en lo mismo no voy a explicar qué es esto ni nada simplemente escribimos esta línea solo esta esta es de ROST otro lenguaje de programación ignórenlo esto exporta y que mi GoPath sea igual a home diagonal go paso a leer si hay dudas con esto antes de ir a lo que sigue vamos a ver como Estados Unidos busca claro y lo dejan en margen como si fuera menos importante exacto José Beat ese es el problema entiendo que ensamblador C Java son lenguajes importantes pero todas las tecnologías nuevas se están volviendo igual de importantes el punto sería no descuidar ninguna de las dos ofrecer alternativas para que quien esté interesado pueda acceder a el conocimiento actual a las herramientas más modernas apete de instalar una versión muy antigua si no hago nada eso sí revisen qué versión les instala cierto déjenme me salgo de aquí por ejemplo en Fedora si tengo la 1.16 que pues creo que está solo una versión atrás la más nueva es 1.17 todavía si están en 1.15 o así diría ah está bien si su distro de linux ya tiene una versión más viejita pues sí si sigan las instrucciones de aquí si quieren igual para lo que vamos a ver en estos streams todo debería funcionarles y cuando no se pueden ir aquí a la sección de play y tener la versión más nueva de go lista para trabajar concuerdo pero no solo con go sino también con todo no beam con apt y va en la 6.6 con snap Demensen ¿puedo pronunciarlo bien? Demensen hola bienvenido qué gusto tenerte por aquí saludos a la banda te estamos viendo saludos a la banda no grites que me haces gritar contéstame lo siento Demensen ya pasé a leerte y creo que de aquí fue una competencia de gritos vamos a ver qué onda gracias por el saludo se reiteran todos hola buen contenido yo estaba buscando compilarlo desde el código fuente para que vaya mucho más rápido Kitorion si estás en en Linux en sí estás haciendo lo mismo si si lo instalas desde aquí vamos a ver qué dice simplemente estás descargando un montón de de archivos y herramientas de go y las estás instalando en user local go si la única diferencia es que cuando le dejas a tu administrador de paquetes instalarlo te lo instala en user a ver si lo recuerdo lib si es aquí vamos a ver si se los estoy compartiendo por cierto sí aquí está golang si instala exactamente las mismas cosas lo único que hace el administrador de paquetes es ponerlo en una ruta que que el mismo se encargue de ver si hay nuevas versiones y actualizártelo en lugar de tú mismo tener que actualizar cada vez que salga una nueva pero estás obteniendo lo mismo hace inicios de este año si eran diferentes entonces si yo usaba esta versión en lugar que la que me daba por ejemplo en mi caso Fedora si tenía algunas herramientas menos por cuestiones de licencias y cosas legales y así pero ya se resolvió y ya estás obteniendo lo mismo entonces por eso no te preocupes escoge lo que tú prefieras aguante Mitre que gusto tenerte aquí de Metzen y que provoques que todo el chat empiece a gritar te activé el chat pues por eso muchas gracias claro que sí ahí va bueno te mando solicitud y te doy el follow justo terminando stream porque sé que puede ser riesgoso en Twitch abrir como perfiles a media stream soy de Argentina no sabes que ahí te veo el follow de una vez creo que lo único que no tengo que hacer es entrar a la sección de hacer KDE ahí estamos y pues muchas gracias por pasarte de Metzen que gusto tenerte aquí sos un crack muchas muchas gracias bien entonces pueden escoger lo que prefieran simplemente más bien la única diferencia sería quieren tener la versión más nueva aunque tengan que lidiar con cada actualización ustedes o dejan que su distro de Linux se los actualice cuando haya nuevas versiones aunque vaya más lento de aquí estábamos viendo que agregue esto al bash.arcy ¿qué significa esto? esta es una herramienta de Go que se llama GoPath y le dije que es igual en mi carpeta home de ahí que se vaya a mi carpeta Go entonces aquí en mi carpeta principal en mi carpeta Go esto de aquí es mi GoPath y todo esto que ven aquí con bin y un montón de herramientas y paquetes de Go y aquí también un montón de herramientas y paquetes de Go todo esto lo hizo solo Go si solo usamos GoGet para tener acceso a un montón de herramientas y solito supo que en esta carpeta iba a entrar iba a ponerse a acomodarnos todo si ya de aquí lo único que tienen que hacer ustedes es entrar a su carpeta de Go que ya crearon y que marcaron en Bash.arcy que es su GoPath y de aquí en SRC aquí manejan todos sus proyectos si ahorita hicimos uno habíamos hecho un Hola Mundo en el stream pasado cualquier proyecto que vayamos a hacer simplemente es una carpeta nueva aquí hubo varias preguntas en el stream pasado de que pasa si si no me gusta esta ruta si yo pensaba en documentos tener aquí un lugar donde voy a voy a estar guardando todo lo que hagamos en los streams y demás que pueden hacer pueden aquí en bash.arcy agregar un segundo GoPath que les recomiendo que también esté en home para ahorrarse algunos problemas que luego pueden salir con Go si aquí en home pueden crear otra carpeta que se llame streams o loco linux o demás y simplemente agregan esa carpeta como un segundo GoPath ojo y muy importante abajo de este que es el GoPath principal si porque siempre va a detectar el primero para ahí mandarles todo lo que lleguen a descargar que vayan a usar todo lo que obtengan con GoGet va a ir aquí y en los siguientes GoPath también funcionan pero es importante que los manden abajo para que no se confunda y no empiece a mandar herramientas y paquetes a diferentes archivos si que este siempre es el que esté hasta arriba otra cosa que pueden hacer es ya una vez que crean aquí su carpeta Go que de nuevo es su GoPath su carpeta src aquí adentro pueden crear sus diferentes carpetas para proyectos podría crear aquí una carpeta que se llame personal y ahí adentro hago grabo todos mis proyectos personales uno que se llame streams y todos mis proyectos de los streams si no pasa nada pueden meter ya una vez que están en src pueden meter carpetas en carpetas en carpetas en carpetas si de verdad lo quieren en su sección de documentos o en su escritorio o yo que sé en algún otro lugar por alguna razón los invito a que busquen que es GoModInit para tener un archivo en sus proyectos que le indique al código de Go que puede ir a buscar los paquetes que necesita a su GoPath aunque nosotros estemos en otro lado completamente de nuevo si están en Windows o en Mac no se preocupen sé que no existe BashRC y demás el instalador que obtienen cuando le dan descargar y bajan estos y le dan siguiente 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 ya debería ser todo esto por ustedes si ya tienen un les va a crear solita una carpeta que se llame Go solito va a marcarlo como su GoPath y demás entonces veo si hay dudas ah están viendo la pantalla ok lo siento igual no les mostré nada nada gráfico no simplemente tienen que tener su GoPath no lo olviden en Bash.arcy y les decía simplemente para donde quieran tener sus proyectos ahora si les estoy compartiendo si si crean su carpeta Go aquí crean su carpeta src aquí adentro pueden tener carpetas en carpetas en carpetas para organizarse como ustedes quieran pueden crear aquí en la zona principal en su home pueden crear una nueva carpeta que se llame código de los streams o algo así y simplemente lo agregan como su GoPath de nuevo es importante que cualquier nuevo GoPath esté abajo de este no arriba y que si estaban en Windows o en Mac no se preocupen por todo esto de modificar un archivo Bash.arcy y por crear su carpeta Go todo se los va a hacer en automático abran lo que sea que usen para ver archivos y van a notar que ya después de instalarlo tienen una carpeta llamada Go y si no ahorita solito conforme vayamos avanzando se les van a crear aquí adentro su carpeta bin y su carpeta de paquetes si no tienen que hacer nada en Windows o en Mac la desventaja es que es menos flexible no pueden ustedes no sé quiero mi código de web en el escritorio y voy a hacer un gomo de init para para ahí tenerlo todo y demás se puede pero es difícil y en Linux ya es trivial porque ya lo hicimos una vez y prácticamente eso es todo ahora sí paso a leerlos la pantalla no se ve ah corregido solo fue competencia de gritos es cuando se da cuenta de la pantalla que tomas ah solo té con miel para para la garganta de Menzen no nada prohibido en Twitch este y listo ya de aquí la única otra cosa que vimos en el stream pasado fue Visual Studio Code es gratuito está para Mac Windows y Linux y para cualquier distro de Linux de hecho de nuevo esta vez no vamos a instalarlo ni a instalar las extensiones y demás si quieren esto más detallado está el stream pasado pero pueden descargarlo para Debian Ubuntu Fedora Red Hat CentOS descargar el snap para OpenSUSE para está en el Arch User Repositorio de Arch para lo que ustedes quieran y prácticamente en todos estos streams donde no la vamos a vivir déjenles comparto Visual Studio Code escribir con minúsculas escribir con minúsculas es equivalente a gritar yo también estoy tomando té ¡eh! salud ya get mil es como gritar ¿qué te contesto Demensen? no se quede todo ah hackeo ya ya y te gesteo muchas gracias y aquí casi no vemos hacking sí hemos hecho un par de cosas pero pero no es como tal la intención aprendí por vos nada más muchas gracias Demensen bueno de aquí simplemente vamos a ir a abrir un folder vamos a abrir el folder de Go y prácticamente es aquí donde donde vamos a estar viviendo estos streams ¿sí? en nuestra carpeta de Go que por cierto la única otra cosa que hicimos con Visual Studio Code fue descargar la extensión sí aquí en la sección de extensiones buscamos Go e instalamos esto y en cuanto creamos nuestro primer archivo de Go aquí en SRC en el proyecto Hello creamos un código que se llama hello.go automáticamente nos sugirió oye ¿quieres descargar un montón de cosas? para encargarse del autocompletado de los colorcitos y demás y le dijimos sí aquí en la esquina instalar todo y pues ya prácticamente eso fue todo aquí sale una opción que dice instalar todo por cierto si siguen el mismo método que yo y dejan que su administrador de paquetes se encargue de Go pues van a tener aquí un botón que diga oye hay una actualización para Go pero no la pueden descargar ¿ok? porque esto es si quieren manejar los paquetes de la manera de la página de Go descomprimiendo esto borrando la versión anterior instalando la nueva y todo eso tan nuevo no pasa nada con estar un par de versioncillas atrás yo prefiero estar así y no tener que preocupar en cada actualización no, no me voy solo apago la cámara cuando quiero mostrarles justo algo que estamos cubriendo ¿no? y este es nuestro primer código de Go tenemos nuestro paquete principal cuando corremos a Go va a buscar el archivo que tenga el paquete principal y va a empezar por ahí de ahí va a buscar la función principal en la que importamos a este paquete que se llama fmt de formato porque aquí está la función de imprimir línea entonces simplemente mi función principal esto es lo primero que va a ser mi código siempre y de aquí mandamos con fmt tres veces la función de imprimir línea primero mandamos un gris por ver el stream son los mejores y la tercera línea pues son solo corazones aquí lo único que hay que hacer es abrir una terminal y decirle a a Go Go quiero correr run lo que está en src hello hello.go src y funciona con el autocompletado ¿no? src tabulador hello hello.go y aquí ya está nuestro primer código en Go hay varias cosas que podemos hacer podemos correr nuestro código podemos ya generar un ejecutable si piensen los que usan windows como en un punto exe go build y aquí ya tenemos una aplicación que simplemente puede decirle ya sin usar Go ni nada punto diagonal que es la manera de ejecutar en linux en windows creo que es punto diagonal invertida punto diagonal y nuestra aplicación se llama hello ¿sí? y de nuevo ya corrimos la aplicación que ya está instalada de la misma manera podemos decirle bueno ya tenemos la aplicación podemos decirle algo que instale la aplicación y es la aplicación la aplicación está en src hello hello.go si se los muestro cuando instale una aplicación la debería guardar aquí en bin y aquí en fedora todavía no la había instalado entonces no está voy a darle instalar y vamos a ver de nuevo y aquí ya tenemos la aplicación hello cientos punto diagonal a bin y aquí en la carpeta de bin aquí está el programa hello le voy a decir que lo corra ahí está ¿cuál es la ventaja de hacer esto de la instalación? que podemos crear nuestras propias herramientas de go como decía ya getmule con la aplicación goposter si nosotros creamos nuestra propia aplicación que sea parecida en go podemos instalarla aquí en esta sección luego lo único que habría que hacer a ver paso a compartirles toda la computadora ahorita los leo en el chat lo único que habría que hacer sería aquí en nuestro bash arci decirle oye quiero un pad para poder vamos a ver eso llegando el momento para poder correr las aplicaciones que estén en mi gopad en bin y puedo correr todas las aplicaciones que estén aquí y una vez que hagamos eso ya sería tan fácil como escribir aquí hello y correría la aplicación que hicimos o decirle goposter o como nosotros la llamemos ¿no? aplicación de ya getmule ¿sí? y simplemente en cualquier terminal la abren y pueden correr las aplicaciones que ustedes mismos crearon así de rápido es ideal y súper práctico para para poner a prueba entonces de nuevo así como recapitulación súper rápida pueden correr sus aplicaciones con gorrón pueden crear los ejecutables con govult ¿sí? con esto crean las aplicaciones o pueden incluso instalar ya la aplicación de una vez que instalar nada más significa que esté aquí en esta carpeta y que es un poquito más rápida con go install y bueno eso fue todo lo que hicimos en el stream pasado de aquí paso a leer en el chat paso a leer si hay dudas y paso a que me comenten lo que sepan sobre las variables muy parecido muy parecido a python sí se parece mucho es ligeramente más complicado en sintaxis pero por lo mismo pero también es más más poderoso y mucho más rápido entonces cuestión de perspectiva ¿qué necesitas para tu proyecto? ahí tampoco importa el tipo de comilla muy 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 buena pregunta así sí importa aunque tal vez no lo parezca de nuevo tú ya viste python para todos los que no no se preocupen ahorita explico qué pasa aquí incluso tal vez me da error aparentemente pensé que sí funcionaría dobles comillas y comillas simples son lo mismo en python en go dobles comillas son cadenas de texto de nuevo eso lo vamos a ver cuando veamos tipos de datos es parte de ver variables comillas simples son runas y son tan interesantes como el nombre lo indica las runas son un tipo de arreglo de enteros súper interesante y complejo a tal punto que nada más porque tú lo mencionaste voy a pensar en algún proyecto en el que usemos runas sí son complicadas son avanzadas y son muy interesantes estas son runas estos son esto es un string de texto normalito sí sin más entonces muy buena pregunta si son diferentes tomaremos tiempo en ver que es una runa solo que sepas que es un tipo de dato completamente diferente y avanzado e interesante pero no es texto no son cadenas de texto y no hay que usarlos como tal sí no entonces aquí sí hay que usar dobles lo siento si eran como yo y en python les gustaba usar sencillitas porque se ve más bonito estaba probando filtros de malas palabras en mi chat y me equivoqué de chat sorry no te preocupes include shadow y como habrás visto aquí no hay filtro todo se vale ya cuando hagamos los que le dije de obs y tal vez tengamos un chat en pantalla sí tendré que prohibir las palabras que prohíbe twitch pero mientras tanto ustedes son libres de poner lo que quieran ya decía yo que el include andaba raro ah lo estabas probando con comillas simples este jagged mill ojo runas sí son runas ya luego las cubriremos sí son interesantes pero así de primera mano no se me ocurre un ejemplo es más para eso estamos todos aquí voy a buscarlo en en internet y a ver si encontramos alguien que encuentre un uso interesante para las runas runas golang a ver si alguien tiene aquí ejemplos en el pasado solo lidiábamos con ASCII ajá for information usábamos 7 bits para representar 128 caracteres diferentes ajá todos los números letras y demás siempre recuerda que una string o una cadena de texto es una secuencia de bytes y no una runa ajá lo que decíamos esto es una cadena de bytes no es una runa bueno es un string es una cadena de texto luego entramos en profundidad por todo eso por eso es posible que un string tenga un icode text en coded en vtf8 pero hay ejemplos aquí hay una runa con valor hexadecimal ok y mira tal como estábamos viendo así creamos las runas esta es una runa esta es una runa esta es una runa y ya la imprimimos pero parece que lo único que hace el ejemplo es imprimir runas entonces si aquí no lo hace yo se los voy a buscar y lo hacemos vamos a buscar un ejemplo interesante que resuelvan las runas en lugar de cadenas de texto pero si son diferentes recuerden los que vengan de python tienen que usar comillas dobles no sencillas si esto no está permitido tienen que usar estas paso a leerlos paso a leerlos ojo los hechizos si podemos hacer una aplicación que lance hechizos si quieren y ya no este podríamos decir que es un perfecto ejemplo de de cómo usar runas verán eso mucho en python que trata de ser sencillo pero trata de cubrirlo todo porque si quiere reemplazar también a a java y a c entonces hay cosas así ojo me recordó la nueva máquina de http que para repasear el waft tenías que usar mi unicode ah podría ser algo así gracias jaggedmuel podríamos hacer alguna especie de aplicación secreta en la que hay que ingresar runas para acceder si así como el chat de magos y si ingresas texto en la contraseña no entra entonces creamos una aplicación que convierta nuestra contraseña a runas y luego creamos una aplicación de chat en el que hay que ingresar la contraseña como runas entonces para entrar a ese chat primero necesitas acceso a esa aplicación pones tu contraseña te dice cuáles serían las runas de esa contraseña y ya ya las ingresas gracias jaggedmuel fue fue muy buena idea si como alguna especie de cifrado me costó encontrar los unicode adecuados si aguanta si podría ser buena idea muchas gracias igual fueron días duros ya ya luego se me pueden contar que tuvieran que hacer si si me da curiosidad porque el trauma y bueno esto es un hola mundo gracias por siempre hacer las preguntas más interesantes y pasar de un hola mundo a runas no sé cómo pero ahora vamos a entrar a variables voy a crear aquí en src otro proyecto con este botoncito de aquí y este otro proyecto se va a llamar variables si y aquí en este proyecto vamos a crear nuestro primer código con este otro botón de acá nuevo archivo que se va a llamar variables punto go y todo lo que ya sabemos de aquí lo que hay que hacer de nuevo comentario rápido si la versión súper rápida de cómo cómo preparar su entorno de desarrollo para go se les hizo confusa o algo así y dicen no estoy listo aún estoy descargando cosas o demás recuerden que todo lo que estamos haciendo lo pueden probar en go.dev en la sección de play y ya no se ve bonito lo sé no tiene tema oscuro yo sé que lo preferirían pero aquí pueden ponerse a probar rápido todo lo que estemos haciendo ¿no? y ahora sí volvemos solo a Visual Studio Code traten de tiempo bueno ya no dice por es muy bonito dice la jefa muchas gracias Demensen qué bueno que estás aquí igual Alex Cuadradep muchas gracias por el follow estamos aquí para ti para cualquier duda o comentario o pregunta que tengas yo te leo y si también te leo Demensen solo que tengo que pasar del chat a escribir el código y ahí si no los puedo leer si eso me quitó buen de tiempo ya luego sí quiero saber qué tanto tuvieron que hacer pero bueno vamos a crear otro código de de go entonces ¿qué necesitamos? necesitamos nuestro paquete principal ¿sí? así cuando le digamos go run para correr el programa va a buscar aquí en nuestro proyecto donde está el paquete principal de aquí necesitamos import fmt que este es el paquete de python que tiene varios formatos para ingresar cosas como por ejemplo lo que vimos en el hola mundo que es println para imprimir una línea de texto y demás todas esas funciones están aquí en este paquete fmt y ya vamos a crear ahora sí ya nuestra función principal aquí adentro va a estar todo el código que vayamos a estar haciendo ¿alguna duda con esto? vasos como jesús ¿por qué? de menzen si van a partir del panel de admin todo era sufrimiento bueno al menos ya tienen con quien compartir el sufrimiento así suena súper pesado entonces vamos a en honor a de menzen crear voy a decirle aquí oye fmt quiero que me imprimas una línea recuerden las funciones que salgan de los paquetes siempre son punto y deben empezar con mayúscula y la línea que quiero que me imprimas es va a ser solo el nombre vamos a mandarle aquí temen ahí estamos y esto ya es una aplicación que podemos estar corriendo ¿no? voy a decir a go que queremos correr lo que está en src en variables y el código es variables.go y ya nos imprime lo que le pedimos ¿cuál es el punto de las variables? que cada vez que quiera volver a usar este texto lo tengo que volver a escribir ¿no? una y otra y otra y otra vez para eso existen las variables vamos a crear una variable que se llama nombre y es igual a temen y así cada vez que la queramos usar solo hay que decir que lo que vamos a imprimir es mi variable nombre es mi variable nombre y listo podemos estarla usando una y otra y otra vez sin tener que decirle específicamente oye mi variable perdón tenerle que escribir de vuelta el texto ¿sí? no simplifica la vida en ese sentido src variables variables ¿sí? las variables ¿qué pueden ser? pueden ser cadenas de texto como lo que tenemos aquí pueden ser números números voy a cambiar el nombre de mi variable a x ¿sí? y pueden ser diferentes tipos de datos para las variables para diferentes tipos de números ¿sí? hay variables enteras para números flotantes o sea con punto decimal para números complejos o sea con una parte imaginaria y una real pueden ser booleanos los booleanos son tipos de datos que son verdaderos y falsos pueden ser runas como ya vimos pueden ser punteros y todo eso es algo que vamos a ver a lo largo de estos streams lo importante en este stream que se dedica a las variables y no a los tipos de datos es que esto de aquí es una variable la declaramos y luego la podemos estar usando veo si hay alguna duda hasta aquí con esto antes de ya pasar a cómo escribir las variables a partir del admin todo sufrimiento el audífono solo se escucha del lado izquierdo ayuda a jaggedmule tengo el micrófono del lado izquierdo bueno en pantalla salió del derecho pero es porque tengo la imagen invertida no debería afectar porque le hablo casi casi de frente entonces si deberías oír cosas en el audífono derecho pero si se debe oír un poquito más fuerte el izquierdo así que no te preocupes no no estás tan mal tal vez solo solo bajó mucho el volumen y por eso solo funciona solo funciona el izquierdo ¿no? no le encuentro el punto de una vez voy por la cinta apaga cuando lo agarre todo mejor no hago nada ya vamos a eso muchas gracias ya era rotar ligeramente la entrada ya se escucha bien ah ok si entonces no te apures tal vez el audífono no se perdió del todo solo en los streams el izquierdo va a sonar un poquito más fuerte y como dice no hago nada esto de aquí no es lo ideal si estamos si estamos y menos y somos más específicos si le decimos quiero una variable x del tipo entero que sea igual a 7 hay muchas otras maneras de estar trabajando variables y escribirlas de manera un poco más clara y les voy a mostrar todas la manera más larga es esta de aquí voy a crear una variable la variable es una variable entera y se llama x si trato de correr esto me deberías arrojar un error o no me manda ceros si más bien tiene sentido me manda ceros porque nunca dije cuánto vale x entonces aquí abajo puedo decirle y por cierto mi variable x es igual a 4 y ahora si la mando a imprimir entonces cuando corro mi código me imprime 4 si esa es una manera de trabajar las variables digamos que es la manera más larga de estarlas trabajando método 2 tengo mi variable y esta variable es una entera y es igual a vamos a hacer que este es igual a 1 y que este es igual a 2 entonces ahora si le digo fmt que me imprima y me debería imprimir ese 2 aquí está vale 1 y vale 2 imprime x e imprime y si podemos declarar la variable la variable el nombre y el tipo y luego darle un valor o podemos hacerlo todo de jalón variable nombre tipo y valor como ustedes prefieran también podemos que es justo lo que sugiría no hago nada entonces vamos aquí a poner un comentario y quiero cubrir esto una vez los comentarios son cosas que va a ignorar el código entonces pueden aquí agregar notas de lo que les vaya pareciendo interesante o crean que se les puede olvidar ese código lo que pongan después de poner dos diagonales no importa no existe si cuando le demos correr al código lo va a ignorar entonces ahí pueden escribir lo que ustedes quieran y no pasa nada y como dice no hago nada pueden usar este otro método simplemente decir z tiene el valor de a3 aquí me está marcando un error pero simplemente porque aún no uso z en cuanto le diga que me imprima una línea con el valor de z me voy a imprimir el 3 corron y aquí ya lo tenemos uno dos y tres mandamos imprimir cada uno pueden usar el que ustedes prefieran si cosa importante a mencionar dirán y como supo que que esto de aquí era un número que es un entero si no le dijimos go es muy listo e intuye cosas si si aquí no le digo que yes es igual al número dos no importa lo sabe igual dice ah el número dos obviamente si usan el primer método si hay que decirle de qué tipo estamos hablando porque no le puedes decir créeme una variable x y dice ah y como quieres que te la cree si no tengo ni idea de qué va a ser podría ser una cadena de texto y podría ser no sé los tres libros del señor de los anillos el hobbit y el simarilión todos juntos en una cadenota de texto o podría ser un uno o sea para qué te guardo espacio qué va a ser entonces ya le decimos no no va a ser un número si créeme variable x va a ser un número después y dice ah ok y con eso le basta ya después podemos crear el número con cualquier otro método en donde le estemos dando el valor de una vez como aquí que ya le damos el 2 o aquí que ya le damos el 3 no hace falta decirle qué tipo de dato es ¿alguna duda con esto? todo mejor con dos puntos igual como dice no hago nada ya ya se escucha bien quizá fue por gritos me gusta que se rescate mucho de Python y no tener que aprender todas las oales de nuevo exacto ya get me este ya que eres experto en Python ya te puedes pasar a Go te puedes pasar a Rost te puedes pasar a lo que quieras y todos le copian a Python lo mejor de Python y lo aplican a su lenguaje opa ah ok eso si no se lo copiaron a Python se lo copiaron a C gracias por mencionarlo si los que vengan de Python los comentarios se solían poner así con la tecla gato con hash como ven esto no funciona en Go ya el código me dio un error si en Go los comentarios se ponen con diagonal diagonal hasta una vez si quieren cubrimos los comentarios pero luego entro a detalle en todo eso también pueden hacer bloques de comentarios si escriben diagonal asterisco y luego asterisco diagonal y todo lo que escriban aquí en medio no es código se vuelve un comentario por si tienen mucho que expresar con comentarios si aquí es diagonal diagonal y diagonal asterisco asterisco diagonal y todo lo que va en medio es un comentario gracias por mencionarlo si eso no se lo copiaron a Python y me gusta más la versión de C de verdad por eso me gusta Go como que si tomó lo mejor de C lo mejor de Java lo mejor de Python e innovó en lo que no le gustaba como lo hacía ninguno ¿el hash sirve para algo? creo que no jaggedmule ya te lo averiguo de una vez si quieres pero si creo que no punteros, slices todo esto me sale pero según yo no se hacen con hash tal vez hay un método que no conozca pero no, creo que no no, si lo quieres usar para tu texto o algo así puedes pero al menos por todo lo que he visto y por una googleada rápida no me suelta que que hagan nada los los gatos hash o como quieran llamar a este simbolito parece que sí no hace nada ¿alguna otra duda con todo esto? ¿qué método quieran usar ustedes? yo diría que aquí si es válido los tres el que sea mejor para la ocasión si si no saben en ese código si van a si esto va a terminar siendo un número entero o un número flotante o sea que tenga puntos decimales como ven ya me marco error más bien si sí saben qué tipo va a ser pero aún no saben el valor pueden usar este método de aquí para darle el valor después si ya le quieren dar un valor a su variable pueden usar este de aquí y si quieren hacerlo todo en la menor cantidad de espacio posible súper comprimido y claro pueden decir a Z le asigno el 3 y ya sin complicarse la vida con nada más si los tres son válidos solo sirve para comentarios y de decoración pues sí aquí en Go no se va a usar para nada a menos que de repente vea un paquete que lo usa y que no conocía hasta hasta antes del stream entonces de nuevo usen el método que a ustedes más les guste de aquí ya simplemente les quisiera hablar de shadowing para las variables y a qué me refiero con shadowing o hacer sombra pues para esto voy a crear aquí otro archivo que se va a llamar shadowing punto Go sí o hacer sombra a una variable qué quiero decir con esto vamos aquí a hacer exactamente lo mismo paquete principal vamos a importar fmt y vamos a crear nuestra función principal no se apuren si ya luego entramos a mucho detalle de en cosas avanzadas porque si ven todos estos errores la razón es porque no los estoy usando para nada ok no el de main es porque solo me permite tener un main en cada proyecto entonces sí el main se declara en este bloque y luego también lo declaramos en este bloque entonces vamos a tener que crear otro proyecto o ¿saben mejor qué voy a hacer? no sí vamos a crear otro proyecto no quería que luego luego aquí nos llenáramos de de carpetas pero va a aparecer lo mejor aquí en shadowing voy a meter mi proyecto a ver ok ya se corrigió este error y lo que voy a hacer va a ser que aquí en src voy a crear una carpeta que se llame variables y aquí voy a meter y aquí voy a meter los dos proyectos que hicimos hoy shadowing a ver y variables a ver y ahora sí le voy a llamar variables así ¿qué estoy haciendo aquí? no podía tener dos paquetes principales no podía tener mi paquete mi función principal aquí y mi función principal en el mismo proyecto entonces el stream de hoy es sobre variables creé mi carpeta variables y aquí adentro está todo el código que vayamos haciendo ahí incluyendo este código de variables que es un proyecto y este otro proyecto completamente diferente que es un proyecto sobre shadowing ¿sí? no esperaba este inconveniente entonces los paso a leer a ver si no los confundí a ver otro package exacto pero como también busqué el principal el run para de ahí correrlo necesitamos el main para correr esa aplicación como algo independiente y solo es parte de lo que notarán que hace Go no nos permite hacer nuestro desorden como yo estaba haciendo nos obliga a ser ordenados por un montón de circunstancias y una de esas es el shadowing así que vamos a verlo voy a crear una variable y vamos a hacerlo con este método y es igual a 8 y le voy a decir formato o funt por cierto le estoy diciendo fmt el nombre de este oficialmente es funt díganle como ustedes prefieran quiero imprimir una línea y que sea el valor de i ok entonces si corro este código terminal vamos a decirle a Go que queremos correr lo que está en src en variables en shadowing y el shadowing punto Go me imprime un 8 ok esto ya lo hicimos ya esta parte de las variables quedó clara algunos lenguajes te permiten hacer una redeclaración o redeclarar alguna variable Go no es uno de ellos si? si le digo créame otra variable que se llame i que sea igual a 4 e imprime el valor de i desde aquí me está diciendo que esto me va a dar un error vamos a ver si me explica bien por qué me dice no hay una nueva variable al lado izquierdo de el símbolo de declaración si? me dice oye i vale 8 no puedes volver a crear i y decir que ahora vale 4 los que estaban en python sobre todo en el último stream que hicimos recordarán que python si lo hace y lo hace incluso en automático si cada vez que le cambian el valor a una variable la redeclara y la vuelve a crear ahora con otro valor Go no hace esto Go no puede decir créame i e i es igual a 8 créame i e i es igual a 4 podemos decirle que i es igual a ahora a 4 si? entonces la misma variable sigue siendo la misma i y aquí está valía 8 ajá imprimí 8 y ahora vale 4 y ahora imprime 4 pero no puedo decir créame i vale 8 y luego decirle créame i vale 4 alguna duda con con esto? muéstrame claro que si Jaime ya te lo pongo en lo que los leo aquí está nuestro proyecto variables y aquí está variables.go déjame cierro esta de aquí y ahí te lo dejo son las 3 maneras de imprimir una variable diciendo variable el nombre y el tipo y luego dándole un valor o diciendo variable el nombre y el valor y el tipo lo intuye en automático o la manera favorita de nuevo nada simplemente decirle Z vale 3 y crea Z y vale 3 a ver pasa a leerlas duda donde salió la 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 ratita ah es la mascota oficial de 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 Go si se llama no tiene nombre es la tusa de Go de de Go gofer es la ratita de Go nada más pero la verdad lo odiaba pero está como que tan fea que está bonita ¿no? si ya le estoy agarrando cariño de estarla viendo en cada stream listo muchas gracias gracias por siempre estar haciendo los códigos y luego incluso los compartes en en discord la tusa tusa es este animal ¿no? tan fea que está bonita si exactamente la verdad si la odiaba pero si está tan fea que le estoy agarrando cariño vamos a ver tusa ah ok si si es una tusa perfecto si luego hay lenguajes de programación que tienen mascotas súper bonitas como la de Rust que se llama Ferries no lo sé está por eso no me gustaba así de ay este otro lenguaje nuevo tiene tiene una mascota súper bonita y hasta el nombre me gusta Ferries y luego de Go Gofer así sin nombre pero ya ya le agarré cariño está tan feo que está bonito tusa el ratini como dice Jaime Bedoya me mataste con eso Sarigüeya ok también puede ser Sarigüeya pero me gusta más ratini Jaime ya te salen con la rata ya sé y como no sé como que lenguaje que trae de ser perfecto esta rara que su mascota sea como como en trazo rápido ¿no? y nada definido pero pero bueno sus razones tendrían ni por algo se encariñaron con como sea que se llame y bueno volviendo a shadowing la variable no se puede redeclarar como ya vimos da un error pero se le puede hacer sombra o hacerle shadowing ¿y qué significa hacerle sombra a una variable? esto de aquí voy a crear aquí una variable lo que vendría siendo global pero en go se dice que es de paquete si mi variable se llama i y es igual a 1 entonces aquí me creo una variable que va a ser verdad en todo el paquete en toda todo todo este código de aquí si aquí llegara a crear nuevas funciones que de nuevo para todos los que están aprendiendo a programar vamos a ver que es una función y todo eso más adelante no se puede pero que hago otros bloques ¿no? ajá hago otros bloques que tienen su propio código aquí adentro y hago otro y hago otro en todas estas existe i y es igual a 1 porque lo creamos a tamaño para que exista en todo el paquete de hecho es así i es igual a 1 ¿qué pasa con esto? ah no perdón si es así la variable i es igual a 1 si aquí declaramos la variable que esto es lo que se le llama hacerle sombra ¿sí? si le digo aquí que me imprima i me debería imprimir el 1 si le digo aquí que me imprima i me debería imprimir el 1 porque i vale 1 vamos a correr esto shadowing perfecto creo una variable a la altura del paquete la variable se llama i vale 1 porque aquí y la mando a imprimir entonces me imprime 1 esto es lo que se llama hacerle sombra a una variable cuando una variable que existe en todo el paquete la vuelvo a crear ahora al tamaño de una función pasa a ser este nuevo i mientras esté aquí dentro de esta función aquí adentro de la función está una nueva variable que también se llama i pero esta es igual a 8 entonces ahora me imprime 8 le cambio el valor a 4 se acaba la función y volvemos al i que vale 1 si esto es hacer sombra o hacer shadowing porque tenemos nuestra variable y por un ratito por mientras esta función exista le ponemos otra variable haciéndole sombra poniéndosele encima alguna duda con que es el shadowing aparte de de dudas con el ratini chueco zarigüeya y si si está chueca está 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 rara pero ya le agarrarán cariño de estarla viendo aquí en los streams bueno pues perfecto parece que que no hay dudas con esto ya de aquí no sé si esto es algo que ya cambió lo único que tienen que saber es que sus variables a la altura del paquete no las pueden declarar de esta manera si me va a marcar un error y me va a decir que no hubo una declaración fuera de del podi si cuando estén trabajando aplicaciones que existan en todo el package tienen que usar el otro método el de decir una variable que se llama así y pues pueden darle un valor si quieren que diga un tipo de dato y un valor o lo que sea pero tienen que usar vámonos de nuevo a nuestro proyecto de variables tienen que usar estos métodos si no pueden usar la manera súper corta y a esto me refería cuando digo que Go buscando ser tan simple se complica a veces la vida si está muy chido hacer las variables así de sencillo pero luego dicen ah pero este método no funciona acá afuera y tienes que usar alguno de los no tan sencillos pero es así de fácil para variables que van a existir en todo el package tienen que usar alguno de los primeros dos métodos para aplicación para variables que van a existir solo en una función si ya pueden usar el que ustedes quieran de los tres y ahora si les recomendaría este la manera más cortita de crear variables paso a ver si esto queda claro y parece que sí me alegra de aquí ¿qué me falta por ver de variables? creo que esta vez no nos vamos a a extender mucho creo que ya nada más me gustaría hablarles de cómo se van a llamar ¿qué nombres le pueden poner a sus variables? todavía hay un par de cosillas que me gustaría ver pero ¿cómo llamar a las variables? ¿ok? variables me gusta mucho alguien me dijo una vez que el nombre de las variables tiene que ser tan largo como cuánto se va a usar esto está perfecto que se llame y o que se llame x porque los usamos aquí y ya no los usamos para nada pero busquen los nombres más cortos posible y que sean lo más claros posible por darles un ejemplo voy a poner aquí en variables nombre para variables si no sé si quieren algo para el nombre de una persona pueden llamarla nombre y a ver el último comentario lo pongo a josebit si no lo puse fuera de la función ni nada si ah ok si perdón esto es una cadena de texto me marca error porque no la estoy usando ahorita para que por cierto de nuevo importante mencionarles antes de que se me vaya si una variable no la usen go da error ah perdón quiero correr el código de variables 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 go guardamos lo vuelvo a tratar de correr y me da un error nombre no fue usado y da error ¿si? variable que crean variable que tienen que usar esto lo hace go para protegerlos de no tener variables que crearan algún punto pero luego estuvieran actualizando la aplicación y ya no son necesarias y siguen ahí esperando romperles algo decir oye borra eso para que el código funcione voy a crear una variable que se llame gente bonita del chat de nuevo la idea cuando crean una variable es ser lo más concisos posible le voy a quitar la de enl y demás aquí está la variable y va a ser igual a no sé quien ustedes quieran de aquí lo único que importa es no sé Josavit si sigues aquí si puedes decir nuestra comida favorita aquí voy a crear otra variable con este nombre y va a ser igual a y lo que ahorita nos diga Josavit si esta es la regla para ponerle nombre a a las variables traten de ser lo más concisos posible y empiezan con minúscula y usan mayúsculas para dividir cada palabra esto se le llama camel case y es acomodar el nombre de sus variables para que sea fácil de leer a ver vas a leer hamburguesa perfecto hamburguesas veo si hay dudas con todo esto jagged mule ya se va me voy a dormir hoy es tu oh recio ya veré el resto mañana nos vemos jagged mule igual ya nos quedan unos 20-30 minutitos a lo mucho no te preocupes y gracias por haber pasado nos vemos estructuras tusas si vemos todavía no estructuras como tal no hago nada pero si las estructuras de Go con variables descansa papu te vas a perder la parte hack igual no te preocupes ya sabes que todo queda grabado y falta poquito entonces de nuevo así es como pueden nombrar sus variables y lo único otro importante para el nombre que consigo mencionar es que si quieren una variable para todo el paquete se escribe con minúsculas recuerden que aquí afuera se tiene que usar este otro método variable me faltó el igual para todo el package si esta variable la podemos usar en todo todo el package no importa la cantidad de funciones y cuando las usan con mayúsculas bueno esta la voy a llamar o no parece 0 j y esto es igual a no sé 16 esta es una variable para todo el proyecto si ya si están trabajando en algún proyecto súper avanzado muy complicado de python y esta variable la están usando en variables .go y calcula la masa del sol .go y todo y todo está en el mismo proyecto son un montón de archivos de go y todos necesitan usar esa variable la ponen con mayúscula y eso significa que se va a estar usando en todo el proyecto ya esto lo veremos hasta que estemos creando nuestros proyectos ya más avanzados en go y ahí veremos qué variables vamos a necesitar para todo el proyecto qué variables vamos a necesitar para todo el paquete y qué variables vamos a necesitar nada más que vivan aquí en una función entonces minúsculas para paquete mayúsculas para el proyecto y ya las que viven dentro de una función empiezan con minúsculas y usan mayúscula para para dividir cada palabra esto es importante porque esto si lo lee interpreta sigo esto de aquí es para no hacerle la vida imposible a quien esté trabajando con su código sí que sea fácil de leer y de entender qué están haciendo de aquí creo que lo único que que podría quedar es esperen un segundo aquí tengo anotado lo que quería cubrir hoy así la única otra regla que se me ocurre aparte del camel case es cuando usen abreviaturas en las que todas son mayúsculas no importa y si usen todos todas mayúsculas por ejemplo les voy a crear una variable que se va a llamar la dirección url si no pongan mayúscula y luego rl si cada vez que se hacen siglas o algo así ahí vamos a poner pues la nuestra ppw.twitch.tv tribunal log code linux nada me está dando error porque no la estoy usando entonces nada más vamos a decirle que me imprima esta variable la dirección url y listo entonces estas son las reglas para nombrar cosas de nuevo así resumen rápido de todo lo que hemos visto las variables podemos declararlas diciendo variable y el tipo de dato del que son de nuevo el próximo string va a ser de tipos de datos vamos a ver int float complex string runas si quieren y demás tipos de datos entonces pueden decir variable y su tipo de dato y ya luego le dan un valor cuando ustedes quieran pueden decirle variable nombre y el valor y el tipo de dato go lo intuye si go se imagina que tipo de dato cree que es o la manera más cortita pero que no funciona fuera de una función es z es igual a 3 y ya ya intuye que es una variable que es del tipo entero y todo lo demás si las variables pueden vivir dentro de una función o pueden funcionar para todo el paquete o para todo un proyecto dependiendo si lo ponen con minúscula empiezan con una minúscula o con una mayúscula ya de aquí shadowing una variable que existe fuera de una función se le puede hacer sombra con una variable que sea llame igual que viva dentro de la función y simplemente ahora si lo de los nombres variable para todo el paquete la primera letra tiene que ser minúscula variable para todo un proyecto la primera letra tiene que ser mayúscula nombres de variables lo más corto que puedan pero que sea claro y entendible de que estamos hablando si y cuando estén hablando de abreviaciones si pongan las todas con mayúsculas porque es más fácil de leer así tengo clases a las 3 ya me tocó seguirme derecho Jaime muchas gracias y mucha suerte y gracias por haberte pasado sé que hoy se te hacía más difícil no me estoy prendiendo la clase de Go sigo con proyectos de la universidad no te preocupes Jeffer todo queda grabado y cualquier duda que tengas nos puedes preguntar en otro stream y ya nada más te queda una semana ¿no? entonces mucha suerte tú puedes ya de aquí solo no hago nada fue quien habló de estructuras ¿hay algo que se puede hacer con las variables? para facilitar para agruparlas de acuerdo a nuestra consideración ¿no? si creemos que que unas variables tienen relación entre sí podemos hacer esto denme un segundito y ya lo hacemos todos juntos mientras los leo por si por si tienen cualquier duda pongo aquí el chat parece que no hay preguntas como es muy poco de Go yo creo que así estará bien pues no te preocupes este Josavit todos sabemos poquito Go ya es muy nuevo de aquí el punto es hacernos todos juntos expertos en Go ¿no? ir avanzando al mismo tiempo ok algo que podemos hacer es nosotros mismos darle orden a nuestro código y crear decirle voy a crear aquí un montón de variables sí por ejemplo voy a crear sí de nuevo gente bonita del chat y ahorita paso a leerlos y los últimos comentarios los voy poniendo uno y este va a ser igual a Josavit de nuevo fue el primer comentario y ok nada más me dice que no lo estoy usando perfecto y pueden crear aquí dentro de su grupo de variables todas las variables que consideren que tengan relación entre sí esta vez va a ser muy obvio que todas estas variables tienen relación entre sí pues porque se llaman igual nada más con un número de diferencia pero yo sé estas no son estructuras eso lo vamos a ver más adelante pero prácticamente cumplen la función de una estructura es agrupar variables que tengan relación entre sí y pueden estar haciendo esto y ahorita nada más agrego unos dos más ahora gente fea no claro que no no podría poner a nadie y vamos a poner por último aunque ya se fue a jaggedmir y esta manera de declarar los variables solo sirve como para ser pues como pueden ver como súper ordenados ¿no? para marcar oye todas estas variables tienen una relación entre sí entonces vamos a aclararlas todas juntas aquí adentro y ahorita que escriba todos estos print vamos a ver cómo resalta y son muy fáciles de leer acuérdense tengo que hacer esto porque si no usamos las variables el código marca error y no corre entonces aquí tenemos todo el código y vamos a ir bajando y vamos a ver cómo resalta este bloque de variables que tenemos todas juntas esta es una manera de pensar como en objetos o estructuras sin realmente complicarnos la vida y con que existan verdaderamente objetos o estructuras si no saben que son objetos y estructuras ese es justo el punto no necesitarían saberlo son solo variables que tienen relación entre sí entonces las ponemos juntas y podríamos no respetarlo de nuevo el poder está en nosotros podríamos aquí agregar esta variable y no me daría ningún error digo aquí me da un error pero es porque no la estoy usando si le imprimo aquí ah ok es porque está declarada de la otra manera ahí está ahora sí si esto no tiene nada que ver y me permite tenerlo aquí y este código va a correr no se puren este no es el que vamos a publicar ahorita lo corrijo pero si aquí me hace mi lista de gente bonita en el chat y me pone ahí también la dirección url si no importa que no tengan relación entre sí el poder está en nosotros de cuando hagamos algo así si hagamos un grupo de variables solo usar variables que tengan relación entre sí que tenga sentido que estén juntas perdón yo sé no te preocupes de aquí les voy a dar como un pequeño adelanto de tipos de datos que es el próximo stream y ya le podemos dar dar fin por hoy antes que nada quiero agradecer a Arturo Huerta Huerta Do Méndez muchas muchas gracias por el follow y bienvenido cualquier duda que tengas con todo esto no dudes en ponerlo en el chat y todos te ayudamos igual jh3xx bienvenido bienvenida y muchas muchas gracias por el follow cualquier cosa estamos para ti no se me ocurre que voy a crearlo desde aquí otro proyecto que sea no se te ocurre que de cosas que tengan relación pues piensa que si estás creando una página web y puedes iniciar sesión podrías crear aquí vamos a hacerlo de una vez pues para eso estamos aquí para hacer ejemplos esto va a ser para un usuario entonces podremos crear una variable un grupo de variables y por ejemplo tendríamos el usuario que sería igual a pues ahorita voy a hacerlo para mí ¿no? Andrea y podría tener un correo que pues necesite mi correo pero a fines prácticos y podría tener una contraseña así súper segura y podría tener que por cierto si ya están trabajando web y van a hacer una página grande oficial de algo no guarden las contraseñas como mero texto esto es solo para el ejemplo podría tener ¿qué número de usuario es? id y por ejemplo recuerden cuando es algo que usualmente se escribe con mayúsculas como rl y demás así que es una abreviación para algo está bien que lo hagan así id y este podría ser el número 1 ¿no? porque soy el primer usuario este de aquí ya es texto perdón esto de aquí ya es un valor entero ya es un número y ya no son texto como los demás y ¿qué otra cosa podría tener? si no lo dejamos ahí ¿sí? y para esto serviría hacer esto de aquí no es una estructura de verdad no es un objeto de verdad pero Go no los necesita en Go para que el código sea fácil de entender podemos crear nuestra estructura y simplemente ya es responsabilidad en nosotros hacer que tenga sentido y y usar y usarla acorde ¿no? pensando ah aquí va todo junto y pues ya voy a imprimir todas estas líneas porque si no el código que tenemos al final va a dar error y alguien que vea en nuestro que vea nuestro GitLab se va a preguntar ¿qué demonios pasó ahí? porque el código que que sacó de estos streams no funciona entonces tenemos que hacer esto para asegurarnos de que corra y es muy fácil de estar leyendo y entendiendo qué es esto ah ok aquí va toda la información del usuario y ya nosotros mismos le damos orden ya lo corro y ya me los imprime aquí todos ah las variables de arriba porfa claro que sí Jaime Veda ya cierro esto y lo voy a hacer un poquitito más chiquito así para ver qué tanto te puedo mostrar todo junto bueno te lo pongo hasta arriba y en cuanto me digas ya me bajo a la parte que sigue así se alcanza a ver ¿no? sí hola de nuevo Johan ahora sí ya llegas cerca del final pero me alegra que te pases por aquí muy entendible muchas muchas gracias Josavit muy claro me alegra mucho incluyendo y qué les mientras tanto qué les está pareciendo Go hasta ahora les está gustando aún no ven por qué todo el revuelo por ejemplo Yagatmuel sí dijo que le estaba gustando lo parecido que era Gapayton ¿no? por ejemplo difícil ¿en qué sentido Johan? ¿en qué te puedo ayudar para que te sea más clara? tú dime acabo de llegar ah ok igual no te preocupes todo queda grabado para cualquier duda que tengas puedes preguntar en el próximo stream me gusta mucho me alegra Josavit está muy bueno me alegra mucho incluyendo ¿el domingo harás directo? tengo el fin de semana súper pesado entonces no te quiero decir que sí que te hagas el tiempo para y lo tenga que cancelar si alguna vez he tenido que cancelar un stream lo más probable es que sea el de este domingo pero voy a hacer todo lo posible por no por sí hacer el stream listo ya perfecto gracias perfecto Jaime no te preocupes tú tú pide igual pongo la única parte del código que no se ha alcanzado a ver mientras leo cualquier otro comentario o duda que tengan y ya de aquí creo que solo me gustaría esa introducción a tipos de datos para terminar voy a ver cursos y el domingo entro ya sabiendo sobre variables y un poco más si es que haces directo perfecto Johan muchas muchas gracias yo haré todo lo posible por sí hacer el directo vamos a ver creo que ya sé que es lo último que quiero que veamos antes de terminar y muchas muchas gracias Johan entonces ya vuelvo a hacer esto más grande igual ya saben que todos estos códigos los subo a GitLab me he tardado en subirlos pero ya debería volverlo a poder hacer todo en automático apenas termine el stream subo los cambios voy a crear aquí otro proyecto que se va a llamar datos me parece bien por ahorita tal vez a la versión que suba a GitLab le cambie el nombre porque no estoy muy contento con el nombre pero no lo quiero dejar tan largo y nuestro proyecto va a ser datos.vo y ya saben lo de siempre nuestro paquete principal bueno lo nuevo de siempre ¿no? vamos a usar ahorita solo este este paquete el de formato para estar imprimiendo cosas y nuestra función principal función main y aquí va a estar todo nuestro código tengan mucho cuidado les voy a explicar qué va a pasar aquí y sirve que esto es tema nuevo le di guardar y Go se encarga de hacer un montón de cosas por nosotros y como no uso fmt para nada lo borra en cuanto le doy guardar si dice ah no sé para qué tenías ese paquete ahí nunca lo usaste y me lo borra si también le encanta ordenar las cosas por nosotros si busca hacernos la vida más fácil pero que no les asuste que haga un montón de cosas por sí solo por ejemplo voy a importar otra librería voy a importar algo que igual y vemos poquito ahorita para convertir cadenas de texto string convert para que no las borre déjenme las uso que las puedo usar así súper rápido sin explicar fmt punto ah pues no importa si si ahí está me va a dar error pero solo para que no me las borre vean que pasa cuando le doy guardar ok me las borra porque no las uso maldigo a golan que sea tan a go que sea tan listo y no me deje hacer puros ejemplos de mentiritas tengo que pensar en cosas de verdad para comprobarles que esto funciona string convert punto i to e ajá y conviérteme ahí va a ser igual ahorita les explico todo esto lo que quería explicarles era otra cosa ahí está vean que pasa cuando le doy guardar le doy guardar dice ok voy a crear import y te las voy a estar organizando todas aquí entre paréntesis yo no hice esto si este es mi código está como pueden ver aquí en circulito está sin guardar en cuanto le doy control s o me voy aquí a file le doy en save hace todo el acomodo por mi de nuevo si un si un paquete no lo estoy usando me lo borra si entonces para que no se asusten y estén preparados para esto go le encanta ponerse a acomodarles el código entonces estoy acostumbrado a estar poniendo guardar a cada rato aquí si no puedo porque me borra cosas que no estoy usando para que estén al tanto de eso y no les dé no les dé algún error he visto que se ponen mayúsculas la primera letra de una variable creo que era externa y si es minúscula es interna si Johan lo vimos un poquito justo antes de que llegaras aquí está el ejemplo una variable que va a existir para todo el paquete si para todo este código de aquí y si aquí tuviéramos otro código y otro código y otro código se ponen mayúsculas y ahora si ya existe para todo el proyecto si la primera letra es minúscula o la primera letra es mayúscula así ya de aquí podría nombrar las variables como tú quieras veo si hay dudas con esto de cómo Go se pone a hacer cosas en automático pero hacemos más aunque es algo difícil es muy potente para otras cosas ah ok creo que me salte varios comentarios listo ya perfecto gracias estos cursos me los tiran las vacaciones de la U muchas gracias GerR Latino y pues ya casi no una semana mucha suerte en lo que queda de uni no es como C++ hay gente que importa como 20 cosas para nada y luego quedan 100 líneas de código para algo sencillo exactamente GerR Latino por eso Go te lo borra en automático es de no lo estás usando lo borro o en caso de una variable no lo estás usando no corro entra al código y borra las variables que no estás usando para que no haya 100 líneas que no hacen nada se sabe mucho cuando se filtra código de algún proyecto grande piensan por ejemplo en algún videojuego y que se les filtra el código está lleno de comentarios de y ya nadie sabe que es esta variable pero si la borras no corre y Go está hecho para que eso no pase que no haya 100 líneas de espagueti de un revoltijo que nadie entiende yo pasé por este C++ y lo puedo confirmar exactamente Josavit igual que interesante Go pero C++ aunque es algo difícil es muy potente para otras cosas por ahora Josavit y eso que si me gusta C y bueno C++ se usaría para casi lo mismo pero Go si tiene intenciones de de matarlo que mejor uses Go en lugar de C++ entonces no puedes estar guardando no Jaime es una costumbre que nos tenemos que quitar y como ves yo la tengo y a cada rato borro el import FMT hasta que lo uso si si guardas borra todo lo que en ese momento no estés usando la idea es que no guardes hasta que ya quieras correr ese código que ya esté terminado instalar Go no modifica nada en mi PC si Johan pero digo este está hecho por Google entonces hay software libre entonces por el lado que está hecho por Google si confías en en la empresa no tienes nada de que preocuparte es como bajar Google Chrome en caso de que no confíes en Google como es mi caso pues igual es software libre puedes ver el código y ver que no no hay nada preocupante ahí así que por el lado que sea no te preocupes tú tú instalarlo pero sí a diferencia de otros sistemas operativos de otros lenguajes de programación que te digo ah sí no son nada invasivos con el sistema sí este sí este crea pads en donde va a estar instalándote cosas te crea una carpeta ahí en tu en tu home y ahí sí hace lo que lo que consideran no no te voy a mentir y decir ah sí no hace nada sí sí hace mucho en tu sistema operativo eso de no poder estar guardando es algo feo más en Latinoamérica y sus cortes de energía estoy de acuerdo Jarre Latino digo creo que todos los de aquí que sean de de Latinoamérica porque sé que hay algunos de España tendrán esa fea costumbre de estar poniendo control S o control G o dando arriba y dándole en guardar a cada rato por si se va la luz pero Go no nos tiene en consideración en ese sentido Netruza hola bienvenido o bienvenida muchas gracias por estar aquí no hago nada supongo que es por lo de cortes de energía sí justo así sin eso que saber es que no funciona ¿qué modifica? ah usan una herramienta llamada GoPad y GoRoot para ver dónde tienes instalado Go y instalar las herramientas de sistema ahí y dónde está GoPad para instalar todos los paquetes que descargues ahí y si estás en Windows que lo hace en automático aquí en tu carpeta personal principal te va a crear un archivo Go este va a ser el GoPad y como puedes ver aquí todo esto yo no lo estuve descargando todo esto me lo descarga Go en automático conforme ve que voy necesitando cosas me las descarga de GitHub de Golag punto org y de demás lugares de nuevo no tengas miedo de estar modificando tu computadora no pasa nada pero no te voy a mentir y decir que no te lo modifica porque sí te lo modifica Johan hola bro ¿cómo estás? perdón por llegar tan tarde estaba en una reunión espero que te ayude muy bien Marcos Funk y no te preocupes gracias por estar aquí voy a estar consumiendo recursos ah no eso sí para nada sí si lo dices por ese lado no te preocupes sí aquí en la terminal puedes estar corriendo un montón de herramientas que te instaló Go como GoBug GoBuild Clean Docu Doc Emfix Fmt Generate Get Install List Mod Run Test Tool Version Bet y mil herramientas más que te instala pero nada está corriendo en el fondo o nunca ¿sí? esto tiene un montón de herramientas que ahora te instaló a nivel de sistema y puedes estar corriendo pero nada está corriendo solito tú tienes que abrir una terminal y correr ese programa por ese lado no te preocupes eso me ha ido a perder un gran avance por un apagón los cejos por eso también tengo la memoria muscular de estar poniendo control S pero bueno nos deja algo que pueden hacer es no importar nada hasta que lo necesiten ¿sí? pueden decir package main func main y empezar a trabajar y luego ya cuando necesiten Fmt lo importan y cuando necesiten un string converter lo importan y así se pueden estar guardando cada rato podría ser una solución pero sí si algo no lo usan goce los borras y guardan yo guardo todo el tiempo porque no me gusta que esté esa bola blanca arriba del código igual yo Johan eso también tramas del pasado que todo tipo de extensiones ¿qué tipo de extensiones tienes instaladas en VS Code? a nada Marcos Funk porque estoy acostumbrado a usar BIM que no hace nada entonces solo para lo de cada lenguaje que esté usando si vamos aquí a las extensiones y vamos a ver que tengo instalado cuando empecé a programar en C Visual Studio Code solito me instaló esto para C esto para C esto para C esto para C y esto para C esto ni sé qué es ah para crear la documentación de C en automático me imagino cuando empecé a programar en Go Visual Studio me sugirió que si quería instalar esto y cuando empecé a programar en Python me sugirió Jupyter Pylands Python no sé por qué tengo contenedores remotos supongo que alguno de los lenguajes lo activó demás contenedores remotos y tengo Rust que es el otro lenguaje en el que programo y ya si no no soy mucho de instalar extensiones entonces sé que pueden parecer muchas pero este es el mínimo que me estuvo recomendando Visual mientras trabajaba casi casi no instaló nada importe FMT fuiste tú Johan quien preguntó si lapsit lapsit exiles espero haberlo pronunciado bien muchas muchas gracias por estar aquí saludos quiero verme las clases de Rost están algo viejitas Jaime y si no quiero volver a tocar Rost hasta que cumplen como un año para no sentir que me estoy repitiendo pero están algo viejitas pero ya habíamos mejorado tantito los streams así que sí te las recomiendo ahí están en YouTube es un lenguaje muy interesante solo advertencia de que podría no explicar también en aquellos entonces velas bajo tu propio riesgo para qué es FMT lo he estado pronunciando mal por cierto se pronuncia FUNT no sé por qué y es un paquete que vamos a ver aquí que tiene aquí que me da algunos ejemplos que es para darle formato a las cosas que ya sé que queremos que la computadora escanee o que queramos imprimir si es para poner cosas en pantalla o recibir cosas que la computadora nos dé información o darle información a la computadora y tiene varias maneras de hacerlo esto viene instalado por default cuando instalas Go déjame ver si puedo encontrar la carpeta cuando instalamos Go que en nuestro caso nosotros lo tenemos aquí a nuestro equipo en usuarios en usuarios en golang en paquetes debería ser o tal vez no no es aquí sí, sí es aquí en linux md64 por aquí debería estar FUNT ¿por qué está comprimido FUNT? tal vez está en algún otro lado lo voy a buscar aquí directamente en golang FUNT y aquí está todo lo que podemos hacer con FUNT podemos dar formato imprimir escanear documentar errores y demás cosas hace FMT o FUNT y vamos a ver el código y aquí están todas estas funciones que se pueden usar y por aquí debería estar la que hemos estado usando de imprimir una línea FUNT PrintLine vamos a ver FprintF PrintF aquí está nuestra función para imprimir una línea y aquí está pues como funciona PrintLine formatea usando el formato por default PAN for its operands y escribe en el output de estándar que en este caso es la terminal entonces hasta ahorita solo lo hemos usado para imprimir cosas en la terminal pero el paquete FUNT nos permite hacer como ya vimos aquí un montón de cosas más a ver los paso a leer es lo mejor me encantan tus comentarios y como le das las clases y la forma en que explicas muchas gracias Marcos FUNC y tú eres genial les recomiendo a todos los que estén por aquí que se pasen al canal de Marcos FUNC de nuevo yo antes de él no sabía nada de Javascript y lo he estado aprendiendo con sus streams hola Tristipuch y si aguante Linux han ejecutado código ah si ya luego te invito a que te lo veas en repetición pero si, si hemos usado Go para correr algo que está en nuestra carpeta de código source code más específico en la sección de variables que son los temas de hoy y por ejemplo quiero correr variables.go variables.go y aquí ya corrimos este código de aquí de la misma manera le puedo decir que t variables que quiero irme a mi proyecto de shadowing y aquí voy a correr este código shadowing.go aquí abajo sí y este está muy chiquito nada más imprimimos estos valores 1, 8 y 4 para encender que era shadowing de nuevo todos los streams quedan guardados por si luego te quieres repetir eso pero sí así de fácil es estar corriendo código en Go igual muchas gracias por estar aquí Javascript un día harás stream sobre git Johan ya voy a meter como un sistema de puntos para que ustedes puedan canjear y pedir el stream que quieran puntos que les dan por estar interactuando en el chat y por estar comentando y así no vayan a pensar que voy a meter pids o donaciones o nada de eso simplemente si están aquí juntan puntos para poder pedir poder pedir streams y así que puedas pedir el de git y de esa manera solo interrumpo para alguna serie como en este caso la de Go para cosas que ustedes quieran en específico en el siguiente stream voy a terminar el proyecto que estábamos trabajando para después pasar a las clases completa de Javascript de nuevo sí les recomiendo seguir a Marcos Funk es buenísimo en lo que hace dólares exactamente eso es lo que no vamos a meter a Jaime Medoya nada que involucre que gasten dinero sí simplemente si están aquí o si interactúan en el chat o si apuestan por cierto los puntos se van a llamar pingüinitos si apuestan sus pingüinitos con alguien más en el chat a cambio de juntar más puntos y demás los puedan estar usando para pedir streams como el de git sí porque sentía que era un poquito injusto no darles como una manera de estar pidiendo streams de lo que quieran Gaps hola gracias por estar aquí buenas ¿qué sigue después de Go? no hay nada después de Go pero voy a poner una meta altísima de puntos para que puedan pedir un proyecto como de streams completos sí una serie así larguísima como esta de Go que podrían llegar a ser 10 los streams algo así de algún tema que a ustedes les interese que lo puedan pedir hay muchos muchos pedidos después de Go pero de nuevo voy a implementar eso para que sea lo que ustedes más quieran en lugar de escoger arbitrariamente alguna de aquí solo ya antes de terminar y si quieren ya de aquí platicar un ratito podemos ver como las variables habíamos dicho que tenían diferentes tipos de datos sí de nuevo esto es como un pequeño adelanto del próximo stream el próximo stream va a ser de lleno de tipos de datos pero que sepan que existen números sin puntos decimales de hecho aquí me da un montón de enteros cada número más grande nada más significa que aguanta más enteros que aguanta un número más más largo de nuevo entramos a esa profundidad en el próximo stream que pueden ser flotantes estos de aquí son números que tienen puntos decimales 4.4 si si le digo que estoy trabajando con enteros esto me marca error también podemos trabajar con cadenas de texto con strings esto de aquí ya no es un número es texto que dice 4.4 o puede decir lo que sea ¿no? hola y también vamos a tener números complejos esto ya lo sabrán si han visto matemáticas y no no se preocupen lo vamos a ver en el próximo stream son números que tienen una parte real y una parte imaginaria y también existen las runas estas probablemente no las vamos a ver a menos que ustedes me las pidan pero esos son los tipos de datos que existen entonces para darles como un adelanto pequeño vamos a tener aquí un entero que va a ser igual a 16 por ponerle un número el que sea y voy a decirle font imprímeme con formato esta vez no vamos a usar línea imprímeme una línea simplemente imprime una línea de texto con formato me da un poquito más de poder de estar haciendo aquí lo que yo quiera y ¿para qué quieres ahorita? pues le voy a decir imprímeme de nuevo todo esto va a entrar a profundidad después un valor y quiero que también me imprimas un tipo de dato quiero que aquí dejes un renglón porque esto estas variables que estábamos viendo se iban automáticamente al renglón que sigue porque eran imprimir línea ya sabía se acaba la línea nos vamos a la siguiente línea y demás aquí no aquí hay que decirle y quiero que me marques una nueva línea ok y quiero que me imprimas el valor de x y quiero que me imprimas el tipo de dato de x y ya estamos voy a abrir aquí la terminal y de aquí paso a leerlos déjenme nada más corro esto aquí en la sección de variables voy a mi proyecto datos y corro datos.go y ya me imprimé un 16 el valor de x es 16 el tipo de dato de x es un tipo del tipo entero que hagamos un crossover en battlecode no lo sé marcos siento que sí me ganas gracias por estar aquí Gapsuchija puede ser en python sí con los pingüinitos sí Johan igual no les voy a reformatear los puntos ni nada sí tengo entendido que todo lo que han estado comentando a lo largo de los streams son pingüinitos que ya tendrán automático cuando los active cuando me aparece un cuadrito que dice rat es porque tengo error o porque no he guardado no lo sé si puedes mandarnos el error y el código en discord lo reviso porque nunca me ha puesto rat al estar corriendo código en python que diga en golang entonces si lo quieres mandar y lo revisamos y bueno mientras tanto solo para seguir un poquito con esto de los tipos de datos voy a crear una variable y y esta le voy a decir que es del tipo flotante sí entonces este va a valer igual a 3.1415 porque aquí podemos usar puntos decimales y misma lógica voy a usar font para que me imprima con formato y aquí si yo tengo más poder de decirle como quiero que me imprima las cosas sino simplemente como en printf le digo imprime x imprime y aquí si le puedo decir vas a imprimir texto y el texto va a ser el valor de una variable coma y el tipo de dato de una variable y me vas a dejar un renglón y luego aquí afuera yo le digo la variable la variable la variable la variable es ya vamos a correr este código ya me dice el valor es 3.1415 y este es un flotante también consideré importante que veamos que pasa cuando usamos este otro método que nos dijo no hago nada a dos puntos iguales igual a a cuatro vamos a hacerlo abajo mejor y a la b dos puntos igual es igual a 4.2 le voy a decir que me haga lo mismo que me imprima el valor de a y el tipo de dato de a que me imprima el valor de b y el tipo de dato de b vamos a ver que es lo que agarra por default por default si ve que es un número y no tiene punto decimal dice ok es un entero si ve que tiene punto decimal agarra un float de 64 bits que recuerden que que el tipo de float que escoja es nada más que tan complejo puede ser el número aguanta más decimales un float de 64 que un float de 32 entonces esto es el default que agarra si no le indicamos si usamos este otro método y pueden poner un punto y automáticamente se convierte también en flotante si porque solito adivina de que estamos hablando de nuevo sin punto dice ok es un entero paso a leer si hay dudas con esto Emiliano hola gracias por pasar ay y muchas gracias por el raid muchas muchas gracias y bienvenidos a todos espero que les gusten estos streams ya estamos cerca del final pero este es apenas el segundo stream que hacemos sobre Go entonces cualquier duda los leo cuando me pese un cuadrito que puse ah y mientras ahorita paso a seguirlo leyendo voy a ver si Jaime sí lo compartió en el en el discord para poderlo revisar ah de veras o tú siempre subes todo tu código luego luego a github también lo puedes mandar por ahí si quieres ok aquí está deja el reviso cuál es el problema y se los comparto para ver si alguien si alguien ve algo que yo no igual ahorita paso a leerlos paquete principal vamos a importar FmT para mis funciones ok ok ah bien lo primero que veo y no sé si este sea el problema Jaime es que tienes todo el código en la misma carpeta y habíamos visto tal vez antes de que llegaras que esto es muy probable que nos suelte que nos suelte algún tipo de error sí vamos a ver por qué porque cada paquete estamos diciendo que es el principal y solo puede haber un paquete principal por cada proyecto entonces lo que hicimos fue crear una carpeta que se llama variables o podría haberle puesto stream2 stream viernes no sé el que es el de hoy y aquí adentro creamos varias carpetas que es cada uno de los proyectos tenemos el proyecto de datos el proyecto de shadowing el proyecto de variables y cada uno tiene su propia función main y paquete main para que sepa que es el principal porque si no entra en conflicto y dice los dos están en la misma carpeta son parte del mismo proyecto y me dice que los dos son el principal son el principal a cual le hago caso el único otro problema que veo es que creo que le dijiste aquí que te imprima y le pusiste v y le pusiste t y eso está perfecto pero tienes que decir que te va a imprimir texto y ya dentro del texto que le dices quiere que me imprimas el valor de y y el tipo de dato de y pero le tienes que decir con dobles comillas que eso va a ser un texto que te va a imprimir y creo que es todo lo que puedo notar raro las comillas y que todas están en la misma carpeta pero si esto te estuvo corriendo hasta ahorita sin problemas creo que el único problema es las las comillas y por qué dice rat no sé está interesante ahorita si quieres lo googleamos pero paso a leerlos en el chat antes de pasar a eso se viene el right sí muchas muchas gracias Emiliano y bienvenidos a todos ahora me la voy a instalar ¿por qué Johan? ahí le envié muchas gracias espero que haya sido una de esas dos cosas con todo tienes que descargar algo Johan y más porque estás en Windows Windows no es que tenga algo de malo ok si es un buen sistema operativo no es para mí pero podría sí ser para ti pero no viene listo para que programes viene con Candy Crush viene con este Microsoft Edge sí es una herramienta muy buena es un sistema operativo muy potente pero pero tú tienes que descargarle las cosas para que se ponga a trabajar así no es como Linux que por default usualmente viene con C con GCC con CMake a veces con con aplicaciones para trabajar en C casi todos los Linux vienen con Python vienen con Git sí en Windows no si quiero usarlo para trabajar hay que descargar cosas igual para SQL buenas buenas Emiliano y de nuevo muchas gracias ahora ve cuando cambie de pantalla y mira el chat Emiliano hola gracias por ese sí muchas gracias explica qué es Go idea de programación ah ok Go es probablemente el lenguaje de programación del futuro lo creó Google porque no sé si has oído de algún lenguaje de programación antes como C o como Java o como Python son como los más famosos y populares y ninguno satisfacía las necesidades de Google sí entonces crearon este lenguaje que la idea es que sea tan fácil de usar como Python tan potente como C tan rápido en compilar como bueno no necesariamente en compilar tan rápido como Java y actualizado como Java para todas las necesidades actuales para estar trabajando muchas cosas al mismo tiempo y demás es la idea detrás de Go nada más que sea como el lenguaje de programación bueno de parte de Include sí muchas gracias resumido ya sé programar partituras de piano sí sí me pasé la otra vez por tu canal de veras si quieren streams de piano sobre todo supongo que mientras están están programando y demás que están ahí atrapados y están volviéndose locos pásense por el canal de Emiliano es muy 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 bueno Emiliano guión bajo Gregorov pueden simplemente darle click en su nombre aquí en el stream igual no lo había terminado pues pero me salía antes lo voy a cambiar y si me puedes decir que es Jaime Bedoya que me da curiosidad igual ahorita lo googlemos cuál de las dos correcciones le quita el rat me voy a dormir los veo en la próxima muchas gracias Josavit y pues aguantaste casi hasta el final ya de aquí ya casi nos vamos muchas muchas gracias y que descanses como siempre un placer tenerte aquí ese rat fue el que me llamó la atención sí igual a mí con paint déjame ver el último código sí déjame oculto esto para que se vea más grande esto es lo último que hicimos creamos una variable de tipo entero 16 y le dijimos imprimen el valor y el tipo de dato de x creamos ahora un y que ahora es flotante y lo mismo debe imprimirme aquí 3.1415 y aquí el tipo de dato que pues es flotante y aquí no lo especificamos pero ya vimos que automáticamente dice es un número no tiene puntos decimales es un entero es un número si tiene puntos decimales es un flotante de 64 bits y esta línea de aquí creo que está de más ahí está Windows sí tiene sus cosas buenas no voy a andar de fanboy de Linux que sí soy pero no voy a estar diciendo este no este sí pero pero sí herramientas listas para empezar a trabajar no tiene y para lo que quieras o sea si tu trabajo es de oficina no viene con Word Excel y PowerPoint instalado si lo quieres para jugar no viene con Steam creo que ni siquiera viene con la aplicación de Xbox por default no sé si eso ya cambió si lo quieres para música Emiliano no sé tú que usas pero si usas Windows pues no viene con nada por default que tú utilices ¿no? no viene con ninguna herramienta que te ayude en general tú tienes que descargarle todo lo que necesitas y sería exactamente igual Johan quieres programar hay que descargar todas las herramientas que necesitas lo bueno de Windows es que en mi caso también incluyó Shadow pero pero sí tiene sus ventajas que nosotros no no nos interesa y no aprovechamos ¿no? no es que sea malo por eso quería pasarme a Fedora en una máquina virtual pues que nada te detenga Johan pero todo lo que estamos haciendo se puede hacer en Windows también sin ningún problema tú solo no tengas miedo de instalar lo que necesitas no no pasa nada ¿qué podemos hacer? tengo como dos ideas vamos a ver ¿qué hacemos primero? sin miedo al éxito exactamente como dice Gaps dale sin miedo al éxito no pasa nada no le tengas miedo a triunfar bueno tenemos nuestra variable a que pues es igual a 4 ¿no? pero ¿qué pasa si de repente quisiera que esta variable fuera de puntos decimales? no sé para estarlas sumando multiplicando o estar trabajando con puntos decimales de nuevo más a detalle en el próximo stream es súper fácil simplemente hay que decirle oye quiero que a sí que es mi variable entera que es igual a 4 lo voy a trabajar mejor con x y y que tienen aquí explícitamente que son enteras y flotantes quiero que mi variable x que es una entera me la trates ahora va a ser igual a un flotante igual a x creo que esto no se puede porque estoy redeclarando entonces vamos a llamar a esta variable y y sí no se puede y va a ser igual a x pero en lugar de ser 4 ahora va a ser 4.0 y vamos a ver si esta funciona voy a decirle que me imprima que me imprima el tipo de dato de y y el tipo de dato de y que antes me lo imprima el de x entonces que estamos haciendo aquí x es un entero que es igual a 16 entonces si le digo que me imprima el valor de de x me va a decir 16 y si le digo el tipo de dato de x me va a decir entero de nuevo si por alguna razón necesitara que que x ahora fuera una variable flotante o sea que pueda tener puntos decimales simplemente creo otra nueva variable y le digo es igual a x pero ahora es un flotante y vamos a ver si esto funciona aquí lo tenemos 16 y es un entero 16 pero ahora es un flotante en otras palabras ahora podría ser como 16.0 ¿no? y lo mismo lo mismo lo pueden hacer en el sentido opuesto y era un flotante entonces voy a crear una variable que se me j que va a ser igual a a y que es un flotante pero quiero que ahora sea un entero y vamos a pedirle lo mismo que nos imprima y y de ahí que nos imprima j y vamos a correr esto y vamos a ver que hizo lo mismo pero ojo esto es muy importante cuando estén convirtiendo de enteros a flotantes se va a perder información porque y era igual a 3.1415 y era un flotante y ahora j lo convertimos en un entero con el mismo valor pero como los enteros no pueden tener puntos decimales ese .1415 desapareció entonces tengan cuidado cuando hagan esto puede ser peligroso porque pueden perder información que podrían o no querer ¿no? si no la queremos no pasa nada que se borre y ya está de aquí paso a leerlos antes de ver lo último último por hoy para no cargarlos de información y de nuevo todo esto pueden verlo como un adelanto de mañana así me da el éxito solo formateo así ya exactamente como dice gaps pero me da cosa instalar SQL o Go en mi sistema operativo ¿por qué? no, no pasa nada hay compañías muy grandes detrás encargándose de que sean seguras y sobre todo si estás en Windows Windows para eso es para que descargues lo que necesitas no creo que tengas Windows base ¿no? en algún punto si descargaste Google Chrome en algún punto si descargaste Steam descargaste PLC para ver películas no sé lo que tú necesites pero has estado instalando cosas este lo mismo ¿quieres aprender SQL? instala las herramientas ¿quieres aprender Go? instala las herramientas ¿quieres jugar videojuegos? instala Steam ¿quieres ver películas piratas a las que tú mismo les manejas los subtítulos? instala VLC ¿quieres estar torrenteando cosas? instala no sé cuál sea un buen sistema de torrent de Windows mal ejemplo si alguien puede decir en el chat ¿quieres usar como un navegador más compatible con cosas modernas en lugar de Edge? descargas Google Chrome sí sin miedo no pasa nada tú consigue lo que necesitas lo último que les quiero mostrar es así como pueden convertir números sin puntos decimales a números con puntos decimales y al revés también pueden estar convirtiendo los números a texto y obviamente al revés no sí porque es muy fácil convertir 7.8 a un texto que diga 7.8 pero ¿cómo convertirían Hola Chat a un número ¿no? de aquí ¿qué hacen? en ese otro sentido no se puede hacer entonces para hacer algo así ¿qué se les ocurre que podamos hacer? voy a convertir a x que es igual a 16 a texto vamos a intentarlo voy a llamarlo s de string de texto y va a ser igual a x pero ha convertido a texto entonces le voy a decir a font que me imprima con formato y otra vez quiero que me diga el valor de mi variable y el tipo de dato de mi variable y que se verá en contra y voy a mandarle s y s y bueno también el de x y x para ver si funciona y no sé si ya se actualizó o porque no me está soltando ningún error pero esto no debería funcionar entonces a ver si no me decepciona y resulta que se actualizó y ahora si agarran ¿no? ahí está me dijo ok x es igual a 16 y es una entera y miren si lo trató de hacer me convirtió x a texto me dice ok si ahora ese es texto y el texto es y se perdió ¿y por qué se perdió? porque hacer esto de aquí no es algo tan fácil hay que hacer muchas cosas de fondo para poder convertir un número a una cadena de texto luego si quieren en algún stream más avanzado podemos profundizar en por qué pero tan solo por lógica común ¿no? un número con punto decimal pues es así de fácil desconvertirlo un número sin punto decimal es así de fácil convertirlo pero convertir esto a texto es algo que cuesta un poco más de trabajo entonces para esto vamos a usar otro paquete vamos a usar el paquete que ya lo vimos tisereado un poquitito adelantado anteriormente en este paquete que se encarga de convertir cadenas de texto string convert y es tan sencillo como decirle si quieren dejo este aquí vamos a dejarlo como un comentario que diga no funciona luego antes de subírselos a gitlab profundizo más en por qué pero vamos a hacerlo ahora bien le voy a decir a s de nuevo como está comentado no existe la variable s la puedo crear aquí no pasa nada ese va a ser igual a x pero voy a usar string convert para convertirlo de una entera a texto y tua y ahora sí este código ahora sí debería funcionar esperemos que sí es el último código que hacemos el día de hoy ahí está el valor de x es 16 y es un entero el tipo de dato en cambio el de s también es 16 pero es el texto 16 ¿si? no podríamos sumarlo por ejemplo si dijéramos aquí a 16 más 16 nos daría 32 y si aquí dijéramos 16 más 16 nos daría 16 el texto 16 más el texto 16 algo así ¿si? de nuevo si todo esto se les hace complejo no se preocupen solo quería como adelantarles un poquito todo lo que vamos a ver en el próximo stream pero a grandes rasgos esto es todo se los pongo aquí un poquito más chiquito para que se vea todo en pantalla y puedan agregarle cualquier cosa creo que sí lo tengo que hacer mucho más chiquito mejor les muestro la primera parte y me dicen bájale y me bajo la segunda parte del código y mientras los leo si me da el éxito ok justo ahí me quedé de binario y luego a decimal ah ¿por qué 64 bits? ah Gapsuchija eso va a estar muy interesante en el próximo stream que veamos tipos de datos vamos a ver por ejemplo como los strings no son más que bits y demás cosas así pero sí vamos a estar modificando los tipos de datos en todas direcciones como tú sugieres ¿por qué 64 bits? ah es ¿qué tan complejo puede ser el número? ¿sí? ¿hasta dónde puede llegar? ah déjame déjame te lo muestro con una entera una entera puede ser de 8 bits que esto prácticamente es un byte nada más es como la manera más simple de de una computadora puede ser de 16 de 32 de 64 y en algunos casos ok con enteros ese es máximo pero por ejemplo con números complejos puede ser de hasta 128 bits sí es es ¿qué tan complejo puede ser el número? y en otras palabras ¿hasta cuál puede llegar? ya lo vemos en el próximo stream pero voy a verlo aquí hasta que me dé error pero 64 aguanta mucho vamos a hacer un flotante de 32 bits ok aguanta esto según esto sí ok esto está raro ahí está sí este ya fue un número tan complicado que el pobre flotante de 32 bits no lo aguanto pero el de 64 sí de nuevo en 32 este numerote me va a dar un error cuando quiera compilar este código no guardé perdón guardo y vamos a compilar este código y me da un error que hizo overflow que se derramó mi memoria porque no pudo con un número tan complejo y si aquí le digo que estoy trabajando un número de 64 bits el mismo número pero 64 bits me dice aquí ah sí no hay problema es este número de aquí 2.ajaja elevado a la y a cuánto no sabía que llegaba tan lejos con 32 bits pero tiene su límite como podemos ver igual una entera tiene un número hasta el que puede contar y no es muy alto les pongo la otra parte del código y paso a terminar de leerlos estoy aprendiendo diagramas de flujo con programación me alegra mucho Johan como un string y un int en python sí exactamente diría que la mayor diferencia es que ahorita se los vuelvo a subir que en casi cualquier lenguaje de programación es variable el tipo de dato y ahora sí no dices int x aquí es x int y float solo es al revés es cosa de acostumbrarse y ya muy bien muchas gracias inclujado excelente muchas gracias gaps muchas gracias a ricky utopias por por el follow gracias por estar aquí eso no me salió la palabra overflow exactamente include estábamos en las mismas y pues con esto concluimos con el stream de hoy espero que les haya gustado espero que Google les esté pareciendo interesante sé que los que estuvieron por ejemplo en el de Python o en el de C o se están viendo en el de Rost en YouTube les puede parecer un poco lento porque estamos recapitulando sobre lo mismo pero es importante ver las pequeñas diferencias de cada lenguaje y estoy seguro que va a haber tal vez en este todavía no pero en los próximos va a haber cosas interesantes y curiosas de ah está raro que Goa haga esto de esta manera está raro que los strings los trabaje como un montón de bytes y ya si no sean arreglos de caracteres ni nada mande así un montón de bytes y las implicaciones que tiene eso para estar programando y demás pueden ser muy interesantes Modo Go exactamente Jaime Medalla y muchas gracias a ti por estar aquí igual en Clue Shadow y igual a Gaps Uchiha igual a Johan y a todo a Emiliano y a todos los que no han comentado recientemente pero pero siguen aquí de todo el stream muchas muchas gracias a todos espero que les haya gustado y les haya parecido interesante muchas gracias Gaps Uchiha y ya de aquí vamos a donde a donde a donde vamos a hacer un desastre ¿no? ¿tienen alguien a quien quieran que le hagamos right? para ya terminar ah 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 pues está Mr.Tines que se ha vuelto casi casi como el recreo o la salida de clases oficial del canal ¿no? si pueden pasar a saludar creo que ahorita está jugando Blasphemous y bueno de nuevo gracias a ti por tu tiempo gracias a ustedes por su tiempo por estar aquí todos los streams espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante ya si pueden pasar a saludar se los agradecería y espero verlos a todos en el próximo stream de nuevo fue un placer muchas gracias gracias por los streams gracias a todos ustedes por su tiempo fue un placer y nos vemos espero el domingo para continuar con Go y tipos de datos hasta luego que descansen buenas noches gracias gracias